Buenas noches, pero inicia el directo de la selección No sé si estoy en vivo, estamos en vivo, si lo estamos, no lo estamos Todavía no llega la gente, ven dándole el like, buenas buenas, súper temprano gente Ya me voy a poner una música porque esto se escucha un poco apagado Y vamos a poner una musiquita aquí, vamos a poner una música aquí Tú sabes, baila ala, un reggaetón, no, la música de niño rata porque hoy está muy alta ¿Cómo se escucha la música? Vale, aquí está, perfecto, perfecto, buenas buenas, dice Jail Paloma Vale, vale, que inicia el directo de la selección ¿Cómo se me escucha? ¿Se me escucha bien? Venezuela cero, China cero, el orden, pues estos directos así ¿Sabes? La gente te pone un marcador aquí abajo y tal, pero es como que Yo como me desperté acá súper temprano O sea, porque terminé el directo súper tarde y estoy haciendo un directo ahora en la mañana O sea, no han pasado ni 12 horas de que terminé el directo pasado Así que, vale, vale Hacer directo hasta ahora es como raro ¿Cómo va su mañana? Yo estoy muertísimo, pensaba que el partido era más tarde Y resulta que fue súper temprano, o sea, la primera parte Vamos a hacer la primera partida, Anthony contra Jason Vamos a meter en llamada a los muchachos Mira, mira, estamos aquí en directo ya Estamos en directo, gente Sí Sí Hola, gente Hola, gente ¿Y qué? El directo fue, pues, tú lo que lo están viendo tres personas Y la mamá de la tía Bueno, mano, porque es un leto temprano, mano Sí Uy, tía, chamo, uno me pone que lo agarró en el trabajo, coño, mano, pero Ah, no se la van a escuchar muy bien a ustedes, bueno, porque todo el mundo tiene un volumen distinto Bueno, Lich, ¿tienes el micrófono en el ano, weón? ¿Habla, Lich? ¿Habla? Ale, 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 ale Ale, ale, ale ¿Cómo se le escuchan a ellos, gente? Ya los violaron esos chinos ¿Cómo me escuchan, hermano? ¿Para hacer reír a las people? ¿Qué edad estás haciendo reír, tú? Bajú Este Bueno, gente, aquí estamos en llamada con Con Lady Chacón Con Lich Y bueno, lo demás Lo demás no lo menciono, porque no valen para clickbait, ¿no? Entonces, vale Bueno, tiene como 50 seguidores Y que no valen para clickbait Y bueno, bueno, bueno 50 seguidores activos, porque los matan dos, que va Bueno, bueno, mira, el orden ya va Déjame, Manu, ¿me puedes decir el orden? Que, bueno, que si no está en WhatsApp No, porque los chinos no analizan, marico Que, los chinos no... Marica, este directo tiene que tres personas Dale, dale, dale Están muestras que los tres son chinos, güey Lo grande de nosotros es Anthony Cállate, cállate Anthony, trufas, músico, raíz Así que escucharon, gente Anthony juega trufas Tiene pancheca que el huevo Una boca, pero jueguen, pues Pero jueguen O sea, Anthony, el que juega la cuenta La cuenta es esta Z Contra Jason Contra Jason Yo creo que la música está muy alta Sí, a los tres ¿Cómo se escucha todo? ¿Cómo se escucha la gente? ¿Cómo se escucha con los oídos? Está bien Nando, eso no se pone en el... Nando, ¿eres Japón, eh? ¿Eres chino? ¿Estás haciendo snike? ¡Ay, ya! ¿Estás haciendo snike? ¿Estás haciendo snike? Hermano Miren, también me viene aquí La verdina Anthony, creo que lleva... ¿Qué mierda lleva, güey? Ya gigante Yo tengo una masa Ahí me toca jugar ahorita Así que me van a ver manchear en vivo Así que Presión extra, ¿eh? O sea, jugando así En directo Me van a ver todo Ay, no Ripan, que cacón, güey Eh, Jason Tomás sobre P.E.K.K.A. Es que el P.E.K.K.A. Se está jugando ahorita mismo con todo Qué mierda Bueno, directo temprano No sé No creo que se llegue mucha gente a este directo Porque es súper temprano Y mis suscriptores son flojos Les estoy diciendo mis suscriptores flojos, claro Oye, chamo Este pana Todos los... Mira, hay un pana que todos los directos pone Viva la guerra de los sex Bueno En programa de televisión Que viva la guerra de los sex Cuando uno podía disfrutarse de sus programas aquí en Pobre Solano Bueno, bueno Estamos viendo la verdina Nadie me importa lo que dice Manu Está sensacional Este Anthony está jugando chispita Hombre Y Jason está jugando peca Lo tiene muy difícil Anthony Porque no tiene Para matar el El lanzadardo Y también se la complica el peca Y el mago eléctrico Y todo Pues Lo tiene difícil Manu Ese chino Ese chino Se volvió luego con ese zap Así que Ajá Se le viene Se le viene la noche Ah, bueno Pero hizo bien Atacar la otra línea Porque si le acumulaba un push Le metían Medio Panqueca Como fue Ojo Oh Casi pega el chispita Que no pega Por el otro lado Lleganme Que me es incómodo Castiel Aquí está en llamada Porque si no Me está escuchando así Me siento Incómodo Que pega Que no pega Que no es bueno Pero que tampoco es malo Que se viene Oh Buen timing Duende Duende gigante Ya jugó Force O Lady Chacón Ya jugó Lady Chacón En el partido anterior Que bueno que no vieron Se le fueran caídos Un ídolos Gente Quieren Quieren que le enseñe Las partidas anteriores Antes de O sea Cuando termine Este amistoso Vale Ya no tiene Ya no tiene Ya no tiene Este Mago eléctrico En ciclo Pero mira Es que duende Oh Pegó una torre El P.E.K.A. No Ya lo tiene Ya lo tiene Difícil Pero Pero no Super difícil Mira Es que tiene El ataque doble línea El ataque doble línea Tiene zap Y mago eléctrico O sea Lo cual lo veo difícil Y el lanzagardo No lo puede matar Yo te dije Que no dijeras El orden En directo Que no vas a ganar Por eso Vale No vas a ganar Porque somos unos Maritos malos Bueno Bueno El duende Mamado El duende De papeado Porque Los escritores venezolanos Fugo Que tal Que bueno Que plaga Como vas a decir Como vas a decir Mamado Si tu eres venezolano Coño de la mamá Bueno El lanzagardo El está haciendo un hijo Un hijo Le está haciendo un hijo El lanzagardo Así que Lo tiene Imposible Ven 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 O sea No 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 pega Ojo No 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 tiene para el chispita Espera 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 Hace buen daño Hace buen daño Hace buen daño Hace buen daño Que no tiene para el chispita Como si lo fuese a utilizar Si Como si fuera a utilizar el chispita Que 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 Me estáis comentando Es el duende Es el duende Es el duende Es que Es el duende Está rotísimo Es el duende Está Rotísimo El duende Mamao También de la partida De Anthony También conocido Como Paguea con huevo Contra El van a Jason El van a Jason Que tiene mago eléctrico Y sapo Contra chispita Ese chispita No vive enana Ojito Con que le meta Uy Aquí 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 creo que perdió Si Aquí creo que perdió GG Uy 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 Lo tiene Lo tiene No lo tiene Lo tiene No pero es que ya Ahí tiene gol elixir GG 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 Wellplay Está muy difícil el matcha Como le estaba diciendo Al fin alguien que castee los partidos Yo voy a castear los partidos A veces cuando Cuando valgan Para que Yo lo castee Yo lo castee Pero cuando juegue Venezuela Contra 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 no sé Nigeria Yo no lo voy a transmitir Contra China sí Porque me dice Coño ¿Cómo juegan los chinos? Bueno aquí están Los chinos juegan OP Nos están violando Estamos perdiendo O sea No tengo marca ahora acá Pero bueno Mientras tanto Le voy a andar comentando Los resultados Este es el primer set Es el ganador De cuatro sets Eh Anthony está perdiendo El primer set Pero Lo puede remontar ¿Va? Te amo Yurley ¿Qué dice? ¿Qué dice este? En serio te gusta Sé sincero ¿Te gustaba La guerra de los sexos? Claro ¿Quién es nuestro coach? Bueno Reyman Porque el otro coach Un poquito ¿Qué pasó contigo en la selección? Ahorita voy a jugar Hermano Yo juego Yo juego Esos son casas de recinto A mí me toca jugar A mí me toca jugar Hermanos Se dice que entre quemados Hay cien años Es perdón Así que ¿Qué habla tú Lady? Ya te lo enseñó Tu mamá Listo Ah señora Se viene con el Mártrico Baja la Príncipe oscuro Y Megasirro Ah Ah Defiende Vas a poner ¿De India mano? ¿Qué verga es eso? Ah Que pudrición Ah Señora Se viene El matchup Es P.E.K.K.A. Contra Mierda No 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 La podía dejar Le pegaba Sí No 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 va a ser online O sea No va a ser presencial Si eso es a lo que te refieres Hermano Va a lanzar al P.E.K.K.A. No A Lich Pero bueno Vamos a narrar esta mierda bien Porque Lich Está un poco pendejo Jason tiene chispita Y Anthony tiene P.E.K.K.A. Anthony Cuando P.E.K.K.A. Qué raro Eh Bueno Huevo No No Huevo No 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 Ajá Marico Está liqueando Se va a la verga el chino Tiene Tiene buen internet El chino No tiene Tiene mal internet Tiene internet de Venezuela Le dijimos Lo hackeamos Panqueca Panqueca No se canse de jugar P.E.K.K.A. Manu En el ladder En competitivo En desafío No Huevo En el ladillo En torneo En torneo Muchas gracias Emanuel Por fin viene Marco Bolívar Ah Viven en Europa Al fin juega Mierda Al fin La bandida no carga Qué mala suerte Pero ojo Uy papi Lo van a vendar Duro No porque si cargaba O sea si le cargaba al cazador Pegaba más a la torre Porque llegaba más rápido Pendejo Tú eres el que sabe Tú eres el que sabe Joder gente ¿Sabes? Que le viene Que le viene de todo Y ojo Se le volteó la tortilla Porque en la anterior Anthony tenía Este Chispita Y ahora bueno El otro tenía P.E.K.K.A. Y luego Uy Bola de nieve Bueno bueno Anthony tiene P.E.K.A. Uy Se agarraba la bandida Men lo dejaba Con las bolas guindando Así que bueno Cuidado Ojito que se viene Uy GG bro Si si GG Esto es GG Ya la ganó Solo defiende Solo defiende Ahí pone el bichito Ahí está Bienvenido al canal M.A.R.T. Bienvenido Carlos Koch Gente si hago directo Resulta que no ver Directo hoy Necesito descansar un poco Y ya ya ganó Estaba veneno Bola de nieve En la partida Y GG Vuelve No soltó el chispita No soltó el chispita Porque sabía que tenía más eléctrico O sea Vale vale O sea no tocó la torre El chino no tocó la torre Por lo menos con el matchup invertido Anthony la peleó Pero eh Entonces quiere decir que Anthony es mejor que el chino Vale No sabes cuando juega México Ni puta idea Eh Hola buenas Soy Jonathan Bienvenido El horario del directo no es malo Pero tampoco es bueno Si no sé Como en qué hora O sea en Europa Sería como las 3 de tarde ¿No? Vale vamos a ver Tú tienes seguidores europeos Tú tienes puro pobre solano Bueno un venezolano que hay en Europa Huevón Vamos muteaos leddy gente Vamos muteao Los leddy ya no se escuchan las llamadas gente Los leddy está Está un poco Pendejo Así que Ya no se escucha nada Muteao y reportao Muteao y reportao Por pasado Por bichito Xsteel O sea Pedro ahora mismo Está viajando Así que No sé Si Si puede jugar Leonardo Este Camero Quique de fútbol Dame mod Que usted está dando mod Yo a ti Yo loco Che Qué bola Qué bola ¿Por qué voy a dar mod? Es que tengo como 50.000 moderadores En el canal Que no suena que no es mala Pero que al final es una puta mierda Bueno Trufaz juega Juega la siguiente ¿no? Si Van a ver Van a ver al crack Directo del hueco culo de Caracas Todo el mundo Vezcaíto en el chat Por esta partida Que se viene Va a definir el primer set El primer set va uno a uno Si gana Anthony se la lleva Si le gana el chino Se la lleva Para su casa Pero José Eliezer ¿Para qué me pones Saludo desde Y no escribes? ¿O será que me pusiste un memo? ¿Saludo desde dónde? ¿Desde ningún sitio? ¿Qué me estás comentando? Qué rey man Pero Pero Se gana el logbeg Se gana el logbeg Jason Mira Jason Jason No, pero sé lo que hace lo mismo ¿Sabes por qué? Te jugó a ti, Lich El que te gano No, no, no No, no Te ganó Men, perdón Mi cara de dormido Jinky Tú vas a contra el que me ganó Ojo, eh Tienes ganado Pescaíto en el chat ¿Cuándo juegas tú? Yo juego después de TrueFast Después viene Anthony O sea, después de Anthony viene TrueFast Y después vengo yo a jugar en directo Para Tú Latinoamérica Latinoamérica ¿Juegas tú? Pero que sí juego, curaí Yo gano ese macho, güey Ay Te lo juro, te lo juro Con logbeg Es que es verdad Este logbeg Este logbeg sí es mejor Sí Sí, güey Se coja el gigante Exacto Así que En este momento Anthony sintió el verdadero miedo Sí, sí, está O sea La gente a veces piensa que los manchas son así de fácil Pero no, gente Guaralí del chen Es que todos se llaman Ching fun chen Fun chum Y no sé O sea No, no, pero Tú no puedes hablar Tocaba de decir que Sí, sí, sí Ya, jovenito Ahí está Qué cosa Tiene una cara De ser levantado Marica Me puse la alarma A las 7 y media de la mañana Y no sé por qué Sigo con cara de dormir Anthony ¿Qué es el turno? Lo mejor que podía ser Si bicho era Ajá Decime si ya ve el partido Pero es que el comentador Es muy mono hablador Es muy mono al hablar Lo agarro, lo agarro, lo agarro No, yo comento A la partida O sea Es como más O sea Comentar la partida A mi estilo No voy a comentar Oh, Anthony tumba la torre Que no comenté nada Sí Lo que pasa es que La acabó cuando lanzó el barril No sé, señor Alixir Se tenía que palmar Pero con Alixir Así que Venezuela se lleva el primer punto, gente Así que No digan que Venezuela Tiene mal nivel, ¿eh? Venezuela Stopping Cuidado con la mufa Eh, cuidado con la mufa Venezuela versus BTS Por eso Eh, clan está 10 en el mundo ¿En serio? Ah, para atrás ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En el mundo? O sea Ay, falló el cohete Ay, falló la torre Es que ya está la partida O sea La quité La quité Porque la partida ya está lista O sea Ya ganó Ya ganó Anthony Primer punto para Venezuela Para la República Bolivariana El chinito no está También Leach Ya jugaste Así que Eh, bueno Venezuela ganó el primer punto Eh, primer set para Venezuela Es el que gane Tres sets Porque Bueno, se va a desempate ¿No? Se va a dos-dos ¿No? ¿Qué pasa si queda dos-dos? Se va a desempate Vale, gente Así que Eh, es el primero que gané Tres Robolich Saludan al Robolich Leach está Bueno, pero Pero lageadísimo o no Está súper lageado siempre Está bien Ahora viene Trufaz Venezuela ganó el primer set Toco yo después de Trufaz Y después toca Raiders Con toda la presión del mundo ¡Mire! El crack El crack El jugador del hueco culo de Caracas Así que bueno Ojalá no fuera así en el fútbol Bueno, pues lamentablemente no Mira, Rayman se acaba de suscribir ahora ¡Qué hijo de puta! No fue por nada Pero bueno Ese Rayman antes era buena gente Pero ahorita Después que jugó CRL con Chris Está agrandado, gente Así que bueno Eh Anthony está infravalorado Sí, Anthony es bueno Anthony es bueno Le parece que cambia el nombre 20.000 veces Así que nadie se acuerda de él ¿Quién? O sea, que Anthony se cambió el nombre Entonces como que La gente se olvida cuando te cambias el nombre Pero Anthony es bueno Ah, no Le doy con Ballesta Pa' que veas, Luis Ah, este ven Trufaz va a jugar Ballesta Estamos en llamada con los jugadores En la dirección de Vinny, Vinny Pero dale Pero chinito Acepta la partida Listo para jugar Eric, no vas a jugar Mano, será que me salgo llamada Pa' concentrarme Haz lo que tú quieras Haz lo que tú quieras Salte de llamada Porque después Estás nervioso Anthony Sí, Anthony Z Anthony Z Jugador de la Dale, dale No, no, no Salte, salte, salte De hecho Déjame mutearlos un ratito Vamos a hablar así Porque quiero que hacía la partida Un poquito mejor ¿O cómo les gusta? Con ellos en llamada Lo que pasa es que siento Con ellos en llamada Me siento un poco raro Siento que no puedo que hacer tanto Porque siento que los interrumpo Y que, bueno No se envíe tanto Así que, bueno Trufaz va a venir con Ballesta Te amo ¿Se llama este? O sea, es chino Pero tiene Tiene Te amo En el nombre ¿Será que tiene una novia Latina Sabrosona? Ojito Con Uh, le pega con el recolector Muy buena bola de niepa Que no pega recolector Así que El crack Mejor conocido como Trufaz Anda en buen nivel Yo ando muteado ¿Cómo les gusta? Con ellos en llamadas Es que siento Con ellos en llamadas El directo queda como Como más loco Como que menos profesional Aunque tampoco No sé nada profesional Castiando Primero es que castigo Un partido Yo creo que Este chinito No tiene hechizo Le va a jugar al arquero Procediblemente No, no lo va a jugar Porque le juega al Tesla Los pongo en llamada Díganme Díganme en el chat Lo que ustedes digan O sea Con ellos en llamada Vale, vale, vale Y lo ponemos con ellos en llamada ¿Va? Bueno Los vuelvo a poner en llamada Estaban muteados Así que Seguimos Se siguen escuchando En el directo Gente Pero bueno No van a hablar tanto de ellos Porque Osley está muteado Por puto Máquina Conecta Mira, a ver Lo bueno es que El chinito no tiene hechizo Así que Trufaz La tiene un poquito más fácil Por eso, ¿no? Claro que no En el directo Que estamos en directo Que estamos en directo Vamos Estamos en directo, hermano Ay, conecta, hermano Bueno, pero No, déjame Me metieron aquí un rato Mira, a ver Trufaz anda jugando Ahora mismo En Kim Jong O sea Él ahora mismo está en Corea O sea Media selección de Venezuela No está viviendo en Venezuela O sea Por lo menos Este set Este partido de Venezuela Ninguno ahora mismo Está en Venezuela Este Anthony Está mismo No sé en qué país Un país todo raro Trufaz está jugando Ahora mismo O sea, está en Corea Para jugar la CRL Con Kim Jong Y yo estoy aquí en Perú Y Ryder está en Argentina Así que estamos todos O sea, ninguno está en Venezuela Una pena Lo que pasa es que jugar ahí Pues está complicado Así que juega con el arquero Le pega Le va a meter la presión Con la bandida Está apretando Y... Bueno, ahora lo vuelvo a poner En la llamada Si conecta la ballesta Hago un sonido Si conecta la ballesta Hago ruido Si conecta la ballesta La caja Pero de momento No conecta ninguna ballesta El crack O sea, lo que tiene que hacer Es acumular recolectores Porque como digo El chinito este No tiene hechizo Para matar recolectores Pero le mete una presión Demasiado grande Bueno Así que Cuidado Vale Se viene Mosquetera O no, bien Bien el Tesla Ojo, eh Ojo Está dando muy bien En trufas Ojito Se le viene Que no se me olvide El tac, tac, tac Cuando ven Conecta la ballesta Hago el tac, 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 tac Pero bueno Por lo menos Ahora no toca No conecta ninguna Así que Tac, tac No Tac, tac Creo que ya gana Un trufas Creo que ya gana un trufas Porque tiene un montón De recolectores Ojo No, sí, sí Con esa defensa Ojo, no Pero es que Uff Si defendía la Vale Esa máquina Está agarrando Sí, por eso Sí, defensa Si defendía El Tesla El Tesla Mataba todo Ojo, eh Se le puede venir Se le puede venir Se le puede venir Oye, no lo sé No lo sé El problema es que no tiene Bola de fuego Ojo Tronquito Bien Ojo, eh Conecta Conecta Se viene la conexión Se viene la conexión Bueno, es que lector Ganó Y yo creo que ya está ahí No, no, no Sigue conectando Sigue conectando Sigue conectando la ballesta Y le dejó la torre a nada Por eso ya saben Que la acumuló un montón De recolectores Y por eso es que esa ballesta Conectó Y le reventó El culito Al chinito Pero, ojo Mejor no cantar victoria todavía Porque puede ganar Puede ganar O sea, cualquiera puede ganar Ahora mismo Aunque yo digo que Trufaz Ya conecta 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 Tac, 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 tac Se lo lleva Se la llevó Lich Decir chanchitos es de puto Así que bueno, gente Dicen ¡Puercos! Vamos, vamos Ganar la primera Venezuela Venezuela ganó el primer set Con Anthony jugando Le ganó aquí a Jason Y ahora en este lo está ganando Trufaz Esperemos O sea, va ganando Venezuela Va ganando Venezuela Va ganando Ganó el primer set Y ahora este set lo está ganando Después Trufaz No digo nada Pero me toca a mí Me toca a mí jugar Así que Me van a ver mankear en directo ¿O qué? ¿O qué pecs? Es que Tengo que jugar concentrado Porque después ¡Valgo verga! Ponemos esto acá Ponemos esto aquí ¿Quieren ver lo más que voy a jugar? Tengo que esperar Tengo que esperar que este loco Me diga que hay más deportivos ¿Qué es lo que es? Uh, mira Ve uno Bueno No, pero la ballesta La ballesta está bien Y la jugó bien Porque la acumuló recolectores Y todo salió bien ¿Vení? Están las ofertas del día Porque bueno Estamos esperando que Consiga partidas ¿O más? Me compré un... Mira, tengo que esperar O lanzo porque yo Pide tú, pide tú La Trufaz en llamada Que es el que está jugando ahora Te acuerda los baneos Mira que tú eres... Tú eres de lo que... Sí, sí, la idea No, sí, sí No, ya, ya también Eso Dale, pues ¡Ah! ¡Ah, señores! ¡Se ve el crack! ¡Ah, está jugando el crack! Dale Dale, dale, dale Dale, dale ¿Cómo controlar los nervios? No sé ¿Dónde se es? No, espérate Respirando Respirando, gente Como Cristiano Ronaldo Me paro así Ante cada partido así Y bueno Trufaz gana ¿Tú crees que Trufaz la gana? Bueno Ojalá la gane Dale, saludito A las 44 personas Que están en directo Aquí Con nosotros No tiene mucha skill Le gana golem Pekas a hueso Esa vaina De que no tiene skill Gente, o sea No sé O sea Si los mazos no tuvieran skill En ladder Subiera cualquiera Y en ladder Siempre están los mismos Con los mismos mazos Así que eso De que tal mazo No tiene skill Es una tontería Este Me lejos Todos creen que era Una skill diferente Claro Porque, por ejemplo Los que dicen Que el mortero No tiene skill Ajá ¿Por qué Gor y la apocati Siempre llegan arriba? ¿Qué es así, gente? Pues la ballesta igual Mortero para mí Tiene demasiada skill Demasiada skill Tiene el mortero También si no respiras De pinga para los nervios Claro Ahí no late tanto el corazón El corazón Sácate la gorra No, papi Cuando toca fuga ¿Qué? ¿Juego 2.6? No, no, no Se imagina Juego 2.6 Sácate la gorra Si yo me quito la camisa Ojo, eh Bueno, vamos a narrar la partida Trufaz Creo que tiene Monta terremoto Bueno, Trufaz Solo no te deja acumulados Príncipe Lo que le falta Lo que le falta al chinito Yo creo que es dragón eléctrico Está Erick En Yameden Erick Ojo, el coge burra Ojito Mirá Tenía dragón eléctrico La canté Madre, la canté Ay, marico Esto Ojo, eh Esto no Ice up Y pues El dragón eléctrico Se los come a todos Ojito Pero tiene buen elixir Y Trufaz Creo que No sé si tenemos que tener en ciclo ya Uy, uy, uy Se le complica Se le complica, hermanos Se le complica Ojo, eh La defendió bien La defendió muy bien Ojo Por un momento me quedé callado Porque dije Capaz aquí Trufaz pierde Pero no, creo que tiene la partida El otro lo tiene pelado El otro lo tiene pelado Tiene la partida ya Será que me copian más Sí, sí, sí Bueno, gente Me van a averiguar en directo Y yo aquí Les digo algo Tengo miedo Tengo miedo Pero que se da la conta Ahí media hora Desconecta el teléfono Porque Lo estaba cargando Porque Imex Ese me desconecte O sea, Trufaz ya ganó la partida Por si es que la quité Y me toca jugar a mí ahora Por eso es que no estoy Transmitiendo la partida Aquí como Como un castell Profesional Buenas Trufaz Ahora voy yo, gente Voy yo Voy yo ahora Tengo miedo ¿Saben qué voy a bañar? Voy a bañarse a Hueso ¿Qué vas a bañarse? Voy a bañarse a Hueso Yo quería que el crack La iba a caer No, Trufaz 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 El crack, gente Ajá, bueno ¿Cómo los bañaron? Me toca a mí jugar, eh Concentrado Fusgo Que estamos en directo Y no la cagues Vance ¿Quién baña primero? Yo no puedo creer Que metieron a Fusgo Y no me metieron a mí No, no te preocupes No, no, no Qué bola Hombre, nos ha muteado Eric Como le diga Goblin Cage Qué bola Goblin Cage Van, eh, Subway Ah, eh, yo la bajaba Ahora solo tienen que perder Raider y Fusgo Pa' que yo juegue Así que pierdan Coño, es tu madre Vamos a jugar Oye, con Goblin Cage De hecho, me quitó Bastantes mazos, güey Bueno Sí, con todos los mazos O sea, Gaterrotti Mi, mi, mi Te vas a jugar a Lock, Bey Fusgo, juega el Atoll 6 Fusgo, fusgo Ponte ahí Ponte ahí el P.E.K.K.A. Con Arquero Mágico, güey Ese, ese, sí Ese me lo voy a poner, ¿vale? ¿Qué vergas Haces en directo y jugando? Pues este Este canal es Es así, gente Directo y jugando Me toca a mí jugar Me toca a mí jugar, ¿va? Saludito a las 50 personas Que están en directo Vale, vale, vale Hay 50 Sí, sí, hay 50 Marico, yo no sé El otro día entré Marico, Lich El otro día entré Al directo de Fusgo Y estaba ahí No me acuerdo quién Hablando que le metieron Un palo en el culo A Fusgo, güey ¿Cuándo fue eso, man? ¿Cómo es eso, Fusgo? Estamos en directo, chavo Estamos en directo Estamos jugando Estamos jugando aquí La bandida Mira, Eric Pero, Eric Tú le donas a Reola Y Mario A Fusgo no le donas Porque Fusgo no tiene La mierda del superchat, güey Pero si tengo el stream No, da, güey Marico, pero te tienes que ponerlo Del superchat Porque aprieto el botón Y se donan dos segundos, güey A Eric no le da tiempo de pensar A Eric no te da tiempo de pensar, mano Ya cuando pensaste Ya donaste De hecho, ya lo iba a jugar Porque debes jugar concentrado O sea, de verdad Me concentro mucho Ya que estamos en directo Quieres jugar concentrado, ¿no? Ok, tiene bola de fuego La que le juega el mago Vale Tiene, eh Tiene 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 Spambridge, creo Sí, sí Claro Vale Puso la línea aquí así Ojo, eh Creo que aquí va a Liberga Creo que aquí va a Liberga Creo que aquí va a Liberga Me sacó mucho elixir Me sacó demasiado elixir No, me No, Dios Qué mal jugado, güey Qué mal jugada esta mierda O sea What the fuck, güey Dejé Dejé No, no, no Eso fue horrible, gente Pensaba que se debía Este me acabó Pero Estuvo complicadísimo No, creo que perdía Creo que perdía Sí, sí Perdí Efectivamente ¿Qué? 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 No, marico Jugué horrible, gente Gente, gente Jugué horrible No, no, no Puede ser No puede ser Jugué fatal Jugué fatal No puede ser, güey Marico ¿Están viendo cómo jugué? No, marico Jugué horrible, güey No puede ser, güey No, 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 gente No, no, no No, no, no No, no, vale Me concentro Que no sé No sé qué me pasó Jugué terrible Jugué terrible Ese señor Akairo ahí Me desconcentró completamente Vamos a jugar en serio La otra De verdad, me siento muy mal Jugué Pero, pero es que O sea, ustedes han visto Mi directo Y no juego así O sea What the fuck, gente Ok Ok, ok Mira, vamos a pensar El mazo O sea, que me bañó En la jaula de duendes Yo digo Vamos a repetir mazo Pero De verdad, eh Jugué terrible Jugué terrible Jugué fatal Fatal, fatal Así que Lo siento mucho Uff No estoy leyendo el chat Porque No, de verdad Jugué terrible, eh Vamos a pedir partido ahora Y Y veamos que No, pero es que O sea, ese PKI No tuvo sentido Eso hay nada Se va a pedir partido Y vamos a ver Concentrado, ¿verdad? Concentrado Porque no Esto no puede ser No Vamos a sacar esto Está jugando gigante Esperando Que yo no iba a repetir mazo Pero sí lo repetí Vamos a subir El volumen del juego Tiene escuchado el juego Aquí tiene Tiene un mazo raro, ¿no? Porque creo que no tiene El de gigante No, mal 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 mazo eléctrico Bueno, pero pega ahí lo suyo Concentrado, ¿vale? Concentrado Que es fatal Que es fatal Que es fatal La anterior Tendrá golem No sé que mazo tiene Sinceramente Bueno 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 Si, tiene golem, tiene golem, efectivamente Creo que empieza a ganar con spam o algo así Gracias por ver el video No, creo que valimos verga, valimos verga, valimos verga No, valimos verga en directo gente Puta madre No, no, valimos verga, no, no, terrible, terrible O sea, jugué terrible, jugué terrible Aunque este match si era difícil Pero la anterior, no, de verdad, sinceramente La anterior la jugué horrible, o sea Esta si, no podía hacer nada, pero en la anterior De verdad, o sea, que vergüenza la anterior O sea, que basura Este No, el dragón eléctrico Fue una mierda, pero No, venga, o sea Si, si, la de golem Pero es que la anterior la jugué horrible O sea, la anterior no tiene perdón La anterior no tiene perdón La anterior no tiene perdón O sea, porque te metía El dragón eléctrico me la complicaba Porque no podía matar el dragón eléctrico O sea, en esta no podía matar el dragón eléctrico Pero la anterior sí Terrible, o sea La anterior no tiene perdón O sea, la anterior fue Pero, 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 pero Pero una cagada Total No, marico, la primera Terrible, weón Que peca fue ese, weón O sea, no No entendí ese peca, weón Mío No, vale Hay que prepararnos Por si Pedro se lesionó Para hacer renda y show No, marico Que peca de mierda ese, weón No, marico No, fútbol La jugaste muy bien, weón Hijo de puta, weón Marico Fútbol, no es por nada Pero tienes el chat más marico del mundo, weón La cagaste peor imposible Y todo dice Tranquilo, bro Tranquilo ¿Qué quieren más, bicho? Acaba la bola Oye, marico Lo que pasa es que yo Es que yo trataba de jugar bien, weón ¿Qué tiene? El rayo tiene eco, weón Yo trataba de jugar bien Entonces, después Fútbol, Fútbol Lleva tres meses sin jugar Entonces no sabe que La monta Yo me volteé a Eric Porque anda súper tóxico, weón O sea, estoy explicando Que en directo andaba Andaba yo explicando Que O sea, que andaba O sea, que andaba O sea, que andaba nervioso Andaba en directo y tal Y Y coño, pero ese PK fue una cagada ¿Qué? Ay, por Dios No, no, no Usted no anda muteado Nada más Eric ¿Y yo? Bueno, gente Yo solo le quiero decir una cosa O sea, jugué a reales, jugué a reales O sea, no Estoy claro No, no, ya va Pero calma Fugo me perdió propósito para que yo jugara el desempate Ah, fue Riz la primera No puede ser Fugo, desmute a él Está igual que el chat Bueno, son suscriptores No, es que está tratando de explicar algo y Erick se pone todo un marico Mano, no fugo Desmute a Erick, mano Están amigos Desmutealo Mira pues No, man Qué mierda La cagué es terrible No tiene perdón Que se peca, ¿vale? Se peca ahí, va a ser un meme Se peca Ah, que pasea, señores El jugador de Tim Queso Chino a Queso 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 No, pero si la cagué, weón La cagué, la cagué Está Queso, aquí La cagué terrible, weón Ya estoy a Tim Queso La cagué terrible, weón Vale, ya, ya, ya desmuteo a Erick Erick, pero porque Tim Queso no fue a ser el chino Ahí está el Queso, weón Ahí está el Queso, weón Me estoy explicando a alguien Él representa los Quesos de Chino, weón Queso Marico, esos jugadores chinos me dan curiosidad Porque no conozco a ninguno Ni uno O sea, esa primera fue una cagada, pero... Marico, en la segunda, ¿qué tenía que hacer, weón? Marico, en la segunda, ¿qué tenía que hacer, weón? No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué es eso? En la segunda, ¿qué tenía que hacer, weón? Joder, el rabón eléctrico me cogía todo Eso nunca eso te quita, weón No, page, decid cuatro chino, I'm a tener la puta madre Para la puta madre ¡Oohh! Claro ¿Cómo vas? ¡Muchas gracias! ¡Papá! ¡Papá! Sí, es como que... 2 principales de atrapa No, no, sí, jugué terrible ¿Aquí está el Arqueromitis? No es que el dragón eléctrico Ah no en el chat es el directo de fútbol Y que Ballesta no es kill Si osea que es eso Ballesta si tiene kill Osea Ballesta si tiene kill Segundo P.K.A. lo lanzamos No es que después no aprovechaba el mago eléctrico Si no lanzaba el P.K.A. Si no lanzaba el P.K.A. Gracias por opinar Vale ¿Dónde? Ah la verga FUGO Si? Vale ese fue el FUGO Y aquí weón ¿Cómo te escucha? Me siento pero ahí escucha como mal Oh No ven que mal Que mal Ojo Mala bola de nieve Pero yo ya Este ya tiene la partida el chino Si Si Pero que llega a pedir el puerto Desde el principio Buen yo Lich Déjame jugar weón Pero ese macho es para Raider No entiendo por qué Que pasa Si el día se tiene No 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 En la de Esta partida a mi Y la otra te deprezo a mi cuenta En la Osea la del Mega Caballero Peor partida que he jugado en mi vida Saben Esa es la de Mega Caballero La peor partida que he jugado en mi vida Ojo Raider Ojo Ojo La bola de fuego Raider es típica Ojo weón Ese veneno Ese veneno no era ofensivo Si ese No si el veneno fue defensivo Porque si no no mataba al No pero era ofensivo FUGO pero defensivo, ofensivo, ofensivo Ah ya Te depreta ¿Por qué ganó? No Ese tercero Vas a tomar a la torre en ocho Ojo eh Y el otro que está haciendo Si Lo que está haciendo enciclada Lo que está haciendo enciclada Y ya le encicla el veneno Y sabe que Que verga Es la torre del medio No, es que el P.E.K.K.A. atrás O sea, por lo menos el consejo este que me puso El Iacer si está bien El del P.E.K.K.A. al Mega Caballero Si estuvo bien Pega al Mega Caballero y dejar que pegue el Mago Eléctrico O sea, porque me puse nervioso porque estaba en directo Y vi que me defendió muy fácil con ese Mega Caballero O sea Porque yo no esperaba que él tenía Mega Caballero Entonces viene yo Ataqué doble línea Y yo dije Bueno, atacó doble línea Y va a tener que gastar doble Entonces resulta que me defiende todo Con un solo Mago Este Mega Caballero Vengo yo y me pongo nervioso Porque digo O sea, estoy en directo Estoy a casa Quiero quedar bien Ante los suscriptores Ante la gente aquí también llamada Y pues O sea, es muy O sea, es muy distinto Es muy distinto O sea, jugar aquí O sea, así Yo he jugado un montón de competencias Y de verdad Tiene tiempo que no me sientan tan nervioso Y bueno Todo el tiempo O sea, le estoy dejando mucho tiempo al canal Más que entrenar Y pues O sea, como ven estoy subiendo Hago directo video diario Y pues Y más que estoy preparando varias cosas Que si el Discord y tal Y eso me quita mucho tiempo Fugo se debe perder Para que los chinos no se depriman Vengo llegando ¿Quiénes están ganando? Esta es la segunda partida acá Vamos a A verla Está dando Ryder contra el chino Va ganando Venezuela 2 a 1 Y pues Ay, perdí yo la partida Aquí Pero es que no De verdad Fue terrible esa partida Pero sí Tiene razón Lo que Por lo menos Si bien la partida tiene razón Lo que dice el Yeser O sea, yo tenía que haber jugado El El este El peca El peca El me ha caído Y dejar que pegue la montacarnera Pero Al menos peguiste contra el 10 del mundo Sí, pero No sé, men O sea Si Tiene yo O sea Para los que han visto mi directo O sea, hay partidas que le he jugado acá Y le he jugado bastante bien Y me da lástima Que una partida tan importante Como la de hoy Que Yo creo que es la partida más seria Que juega en el canal Pues venga y la pierde así ¿Sabes? O sea Sinceramente me Me frustra Bueno, ¿qué está pasando? Me acabo de despertar Estamos jugando Estamos jugando Venezuela Contra Contra China Perdí yo Y pues Gracias, Elías Que no, de verdad O sea, jugué Terrible y Bueno Bueno Zapis por parte de Ryder Mira como defiende al O sea, la está jugando muy bien Ryder O sea Espliteó los Los Zapis Para defender a Randy Así que bueno gente Pese 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 a que yo esté así ahora Les dejo Pueden hacer los memes De ese P.E.K.K.A. Que jugué yo ¿Vale? Que fue terrible Bueno, simplemente que Bueno, que A veces disfrutan, ¿no? O sea, porque General O sea, todos perdemos Y es que No pierdes generalmente Normal Pero es que perder en directo así Pues es como que Se siente Se siente Se siente mal Claro Claro Deben enviarme mensajes Por favor Muchas gracias Luis Miguel Vale, Ryder Creo que gana esta Pero es que Ay men Que mala jugueta Le pido un B.O.3 A un chino Un chino así Amistosa O sea que Para jugar en serio ¿Quiere? Para redimirme Porque Sinceramente O sea, después del partido ¿No? Después del partido Juego ahí con Con uno ahí ¿Vale? Le pido a alguien Vale Ryder Ryder Ya la ganó La jugó bastante bien Le pido B.O.3 Al que me ganó No me encargo Vale Que me gane Peile B.O.3 Al que me ganó El que me ganó El chinito Pero es que No sé cómo se llama El chinito Está 10 del mundo Pero bueno Game 3 Si me suele ganar Esta se lleva El partido Pídele B.O.5 Al mismo chino Vamos a ver La última partida Y le pido Al que jugó Contra mí Que no sé Cómo se llama Cómo pido Chinchunfu Jugemos un B.O.5 ¿Sabes? Hola Soy Andrax Pídele B.O.3 Para que sea La máxima dificultad Un chino de esto Pero es que Qué lástima Esa partida Dale Mago eléctrico Creo que tiene chispita Le pido Que me enseñe A jugar Chinito Por favor Enséñame De un cursito En español De cómo jugar No El récord Es como 54 Si el récord Es 54 En el final de temporada El récord De personas Bueno Estamos a dos personas Del récord De espectadores Vamos a Camero ¿Qué te pasa Camero? No seas agresivo Bro Hablando A la vez Recordándola Relájate Si va bien Gracias Eliezer Es que uno Trato de jugar bien Estamos jugando Ryder Si Ryder gana Gana Venezuela Si gana el chino Pues se va Al desempate Y lo juega Alicpenta aquí Ya Vamos a pedirle Bueno ya Déjame ver la partida Y le escribo Al chinito Y le escribo Al chinito Diciéndole que Chinito Tú y yo Sin camiseta Vale Uno pa' uno Crack Le voy a pedir Le voy a pedir Batalla al chinito Porque No me gustó Quedar así Directo Vamos a ir De la partida Ya Ahorita voy a Voy a estar buscando Mazo Porque Pero también Que me vayan a caja Bueno No es excusa No es excusa Eso es lo que voy a decir Vamos a ver Vamos a ver aquí Así Vamos a buscar Mazo Como le digo Ahora mismo Estoy más concentrado En el canal Que cualquier otra cosa Estoy competitivo Como que O sea Prácticamente La WR Era la única competencia Que tenéis por leer Ojo Muere el chispita No le viene el chispita A la contra El guard está bastante bien Ok Ojo Se está ganando Ryder en daño Pero La cosa es que Tiene barril de duende El chinito Y no tiene Ningún hechizo Para hacer Ojo Aquí perdió Aquí perdió El Ryder Aquí perdió Si no No tiene O sea No tenía nada Para difundir el barril Y ahí perdió Vamos a ir Preparar El macho O sea Vamos 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 a ir Preparando El macho Vamos a ir Le vale Este No se vale Le vale Este El chinito Pero es que Qué lástima ¿No? Vamos a ir Preparar Aquí Tesla Y recolector Recolector Y Vale Perfecto Va a jugar Va a jugar Lich Contra Ni 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 ¿Quién va a jugar Lich Man? ¿Cuándo vende El kilo De queso Blanco No lo sé ¿Qué hay que hacer Para tener El mod? No lo sé No, no Sí Quiero jugar Quiero jugar Contra el chinito Chinito Uno para uno Dile a Lich Que no Viole tan duro Al chino Es que ya tengo los mods suficientes Porque por directo tengo bastantes mods ya Y pues la otra vez me comentó un mod Y me dio un consejo y lo tomé en cuenta En serio que tener tantos mods Pues como que Un chat de puro moderador es como raro Dale jueguen pez Fugo mi mamá me peina Fugo como consigue el amor de ella Pues no jugando el peca en el puente Así ella te quiere O sea el peca en el medio Ese peca de mierda Ni que fuesen los que digo Por eso ya no van a tener razón Cuando uno se vaya Tómame en cuenta Vale, vale Vale, ver y eso Pero es que Por lo menos en el directo de hoy capaz Es porque O sea casi nunca hago directo hasta ahora Es porque los chinos hasta ahora Que están despiertos Y pues Bienvenido al canal Luis Miguel Bienvenido al canal Todos La cosa es que ¿Qué es lo que estaba diciendo? Ah que en la noche cuando hago directo El chat está repleto De moderadores Entonces Capaz hoy Ahorita mismo no están Si a Venezuela gana No le pagan las deudas a China No men Esas deudas Esas deudas Para pagarlas Tenemos que Que ganar 20.000 Sets Pero que si el mod Ah va a moderar el chat Pero Si tampoco Tampoco como que el mod Es para tanto Bueno gente Para los que acaban de llegar El directo va 2 a 2 Va empatado Venezuela contra China En la que ganó la primera Anthony Ganó la segunda True Fast Perdí yo La tercera La jugué muy mal Y pues La cuarta La acaba de perder Ryder Ahora vamos al Dizzy Saludos Saludos Wilber Saludos 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 Wilber Así Así que estás soltero Por jugar peca en el medio Si por eso estoy soltero bro Por jugar esos pecas En el medio Dile a esos cachichén Que te den Pvp sin franela Mira Este Vale jueguen pues Jueguen Estamos esperando acá Que se juegue Ese empate Entre China y Venezuela Va 2 a 2 El que gana Esta partida Bueno en este siguiente set Se lleva el enfrentamiento Y después Para terminar el directo Voy a jugar yo una Voy a tratar de jugar Con algún chinito No sé Ningún Que me va a anunciar Porque de verdad Jugué Pero Pero de Del ano ¿Saben? Del ano Vamos Siguiente O sea Para que ven Vamos a ver mi partida O sea Para que ven Este fue terrible Que me de esta mierda Que por lo menos O sea Me enchufé a la partida Cuando empecé en llamadas O sea O sea Como que O sea Me enchufé Me refiero a que Volví a la realidad Porque andaba como en llamadas Y andaba todo desconcentrado Dejame Juego esto Juego esto Y ahí fue que me desconecté llamadas Y ya estaba más concentrado Bien Jugué eso Y acá Defendí el Drago Infernal O sea Todavía Este todavía no he iniciado la partida Y cuando me juega eso El megacaballero ahí Vengo yo y me pongo como que What? O sea ¿Qué puedo hacer? O sea Me quedo ahí nervioso Estoy en directo Como ven O sea ¿Por qué ven que me pongo nervioso? Pues yo sé el elixir que me tiene Estamos igual de elixir Y el tiene un megacaballero en el campo ¿Ves? El tiene un megacaballero en el campo Y por eso yo digo como que Oye pues Valgo verga ahora mismo Y por lo menos ahora Por lo menos ahí Tenía que haberle jugado el P.E.K.K.A. Como me dice O sea Tenía que haberle jugado el P.E.K.A. El megacaballero Y pues Ir con todo Por esa línea Y dejar que pegar ese Ese Esa Ram Rider Y intercambiamos torres ahí Pero Sinceramente No, no La jugué Bueno Aunque se intercambiamos torres O sea Mi magro eléctrico No iba a ser tan efectivo Pero fue fatal Porque ese P.E.K.A.K.A. No me sirvió para nada Y Y bueno Valí verga Pero bueno Ya está acá la partida O sea Como ven la cagué terrible No Si tenemos entrenador ya en la lista Estaba en llamada con nosotros Este Reyma y Manu Vamos a enchufarnos en llamada ¿Nos enchufamos en llamada? Vale Estamos aquí en Jemedeng En Indy ¿Qué puede ser? ¿Qué puto bro? Si tenemos entrenador y analistas Crack ¿Qué pasa con la partida? Ya va Ya le estoy explicando Aquí al chino Porque quiere mandarle una vez El tercer partido Y le estoy explicando Que tenemos dos juegos Que juguemos el desempate Ah ¿Para ver un tercer partido? Sí ¿Puedo jugar para Para quitarme la espinita Del directo? No lo creo Bueno en teoría ¿Quién dijo no lo creo? O sea Vamos a ver Porque Sí porque Si no le pido ya Veo cinco Al chinito Manu Llegó la mascota Ya lo quemaron Llegó un parque Meta force Manu No marido Ya me voy Tengo que ir a ginga Force Mierda Hola Force No pongan tantos O sea No pongan tantos Tantos emojis En el chat Que el Que el bot El bot ahí Vanea por un momento Pero saludito Jair Saludito Sardix Bienvenido Estamos esperando O sea No puedo jugar Porque O sea Perdí mi partida Y encima Pues O sea Estoy amistoso Y Y pues Faltaron también Algunos por jugar Por lo menos Pedro no jugó ¿Quieres jugar con él Una partida? O sea Ahorita Ahorita Mira Ahorita le pido Partida al chino Estamos esperando Porque No sé O sea No sé Que 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 Estamos esperando Vamos a jugar ya ¿No? Quiero jugar ya Quiero 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 Que inicie Esta mierda ya Ok Chinito HZQ Por favor Inicia ya Vale Que la gente Aquí en el directo Se muere Vamos a poner acá Musiquita Bueno Como ya saben Para que van de llegar Venezuela Es que no Si Este Esto acá No se organiza Aunque tampoco O sea Este directo fue como Improvisado Por eso es que capaz No se están apurando Pero Lo que me refiero Es que Venezuela va 2 a 2 Y el desempate Lo va a jugar ahora mismo Esto es un entreno Esto no es un Esto no es un partido En serio Pero Yo no puedo ser jugador Pro en Venezuela Si 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 estoy jugando horrible No pero Consejo para mejorar Y Bueno O sea Como Creo que lo que Entiendes Como que Darte a conocer Es jugar ladder Jugando ladder Te vas a conocer En Clash Royale Bueno Ya va a iniciar la partida La definitiva La cual va a definir El partido Listo en the kill Que banea Barril de duendes Y el chingito Que banea mosquetera Así que Ojo O que se viene Bane Se viene Que onda Bienvenido En el directo HPVP Lo que dijo Johnny Como te contactaron Que dijo Johnny Que dijo Johnny Como te contactaron Alice Esta jugando P.K.A. P.K.A. Mortero Que tiene Es mazo de spam Y tal O sea Es como Tienes duendes Y Y bats y eso Ya gastó el zap Así que Ojo Le puede meter De todo O sea No tiene nada Para defender eso Que la tuvo que Estar mirando Por unos duendes Ojo Creo que defiende Bien el chingito Si defiende Bastante bien Y ojo Que le puede venir La contra lich Aunque un dragón eléctrico Solo No hace mucho No hace nada Bueno Claro Lo acompaña Porque acompañar Un dragón eléctrico O sea No acompañarlo Es perder el lich Defiende así Porque el mazo de lich No tiene tantos tanques Creo que no tiene Más tanques Aparte del P.K.A. Y del minero David ¿Por qué te despieras Tan tarde bro? Bueno Bienvenido Bienvenido Todo el mundo Bienvenido Ahora Y vamos Saludito Charito Pineda Bienvenidos todos Al directo Bienvenidos Al canal Ojo eh Ojo Le reventaron La torre a lich Ay dios Ay dios Puro ching Con ese mazo Me tengo que copiar Ese mazo ¿Me lo copio? ¿Será? Mira Me lo voy a copiar ¿Sabes? En la derecha Porque O sea Como ven Yo tenía mis mazos preparados Para enseñar la pantalla Del teléfono directo Tenía aquí Este con duende Con jaula Y este con jaula También tenía cada uno Con jaula Pero lo cambié O sea Tía tres mazos con jaula Y el puto me venía a la jaula Y yo me quedé ahí Con las manos En el ano ¿Sabes? Vale Vale Pega Es que el dragón eléctrico Igual con mi partida Lo hace mierda Al ich Porque no tiene No tiene mosquetera Aunque el band De mosquetera Es bueno Para ese mazo Porque la mosquetera Es de las cartas Que más jode Al dragón Es eléctrico Pero licho El parece Ya ha perdido Esta partida Si ya la ha perdido No creo que Que la pueda remontar Porque el dragón eléctrico La hace pupila ¿Sabes? Me la voy a meter ahora Ahí Ojo ¿Eh? ¿Quién peca? Ojo Por suerte se desvió el príncipe Se viene por las tres coronas Ojo ¿Eh? Creo que Creo que la cagó El chinito la cagó El chinito la cagó ¿El chinito la cagó? ¿El chinito la cagó? Ojo Ay papi Papi ¿Puede ser? No Ah es que tiene la torre a 900 Weón Lol Nada La hace la tres coronas Si Ah no 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 la hace la tres coronas Pero Pero bueno gente O a la verga David Estás cansadísimo bro Si yo también Yo me perdí súper temprano Porque ayer Ayer hice directas A súper tarde Y me tuve que despertar Súper temprano Para preparar todo el directo Saben yo soy el que hace la miniatura Soy el que hace todo Y pues Me cuesta un montón Hola muy buenas Saludos desde el team Saluditos al team de SAIN Disfrutando Muchas gracias Bienvenido En el directo Vale Si gana el chinito Gana China Y Venezuela pierde Y pues sería una pena Porque teníamos la partida ganada Pero Bueno son cosas que pasan Son cosas que le pasan Hasta el Barcelona Este El Barcelona En la Champions Que Que perdió No me acuerdo Contra el equipo Perdió Pero estaban ganando Como 3 a 0 El partido Y perdieron la vuelta Así que O sea Cosas pasan siempre Pero Ya te da Una pena Una pena Esperamos que Leach La gane Leach por favor Gana la partida Por favor Crack Vergello Yo Eh No creo que juegue Ok Arquero mágico Defendió bien Una bola de nieve Y ya está todo listo Creo que Leach tiene P.E.K.K.A. Creo que es Mirror Capaz es Mirror Si, si, si Es Mirror Capaz Capaz Hola Koyi Bienvenido En el directo Ojo Que Leach a estos P.E.K.K.A. Le viene todo por otro lado Y hay papi Papi Que le destroza El arquero Le va a pegar completamente A la torre Le va a dar así Ojo eh Está complicado para Leach Está complicado Para Leach Y de aquí Ojo Koyi no No está jugando Ballesta Así que no puedo hacer El TAC TIC TIC Lo siento Oh muere el P.E.K.K.A. No pero Uh Conecta el ariete Pero ya O sea Le está ganando el daño El chinito Y pues Leach la tiene Pero Pero complicado ¿Cómo va esto? Este va ganando Vamos empate Dos a dos Y pues China China va ganando Este último set Un a cero Y si gana China Gana el partido Y si gana Leach Pues se van a la última Al ¿Cómo se llama? A la última partida Esa vaina tiene un nombre en inglés Pero yo no No pude poner un overlay Porque En serio Yo pensé que íbamos a iniciar Más tarde el directo Y quería poner como que En vez del chat Los marcadores Pero Y no puedo ¿Vale? Me iba a morir O sea todo Porque hice directo anoche Y estoy cansadísimo Tiene Leach Ojo mano Esa voz me excita Es cuando le hablo cerca El micrófono Pero es como una manía Que tengo Porque tanto quería hacer eso No lo voy a hacer Bueno Ojo que se viene El puto de doble línea Lo tiene complicado Leach tiene máquina What? Máquina No me lo esperaba No me lo esperaba Pero esto No me lo esperaba Ojo Defiende Eres una crack ¿Una? ¿Quién crees que gane la Clash? Creo que la gana Oye Pinqueso con Rubén Está Está ok Está muy ok O sea Pero yo digo que ¿Quién está? Está SK Yo digo que la gana Pinqueso Yo soy casi En ningún torneo En mi vida Le he ido a Pinqueso Pero Ojo Ojo que el P.E.K.A. Le pega Le pega de la torre Y tumba la torre Gente perdone ahí Que estoy casteando Mal Pero bueno Yo no soy caster profesional Ni nada Pero ojo Se viene la partida 1 a 1 El que gane este set Se lleva Si me veo muy iluminado Es que tengo la misma iluminación De la cámara Para los directos Y los directos Lo hago de noche Y por eso me veo así Como que Estoy en el cielo Pero ojo El que gane esta partida Se gana el directo Y se lleva todo papi Se lleva todo Vamos Ojo Manu Ojo Manu La partida de ahora Lo decide todo Ostras Skogi Ostras todos Que tal Como estáis Estos match Son match similares De P.E.K.A. Espan Normalmente lo gana el jugador Que soy forzado Se va a hacer el P.E.K.A. Primero No pues A veces no Es como el que El trade mejor Y O sea yo digo que gana Bueno Lo más clave Lo primordial Es el que cometa el error Primero El que cometa el error Primero Es el que pierde Y así Y pues Tú dirás Pero comete un error Entonces O sea Pero en esos match De Span Es muy probable Que haya un error Por ejemplo Un mirror de Ballesta Es poco probable Que haya un error De los jugadores buenos De Ballesta Claro Ojo que Creo que le repite Maso El Ise está jugando La jaula Como ya saben Está bañado Barrio de Duendes Y está bañado El ¿Qué bañó el chinito? Bañó Mosquetera Bañó Mosquetera Lo cual es un buen ba ¿No? El chinito El Ise está jugando Creo que está jugando Mea caballero Sin hechizo Sí, creo que está jugando Mea caballero Correcto Correcto Papis Se le va Se le va Se le va Cándalo Cándalo Ok Como saben El Ise tiene Mea caballero Puercos Lo más seguro Sí, segurísimo Me ha puesto una Me ha puesto El testículo izquierdo Vale Va a jugar Capaz Mea caballero Atrás No No Va uno a uno El que gana esta partida Se lo lleva a todo Ojo La arque Pero Uff Pues ya tiene el Ise para el P.E.K.K.A. Espero que no mate al Mega S.B.A.R. No lo matas Pero lo mató Así que ese P.E.K.K.A. Va a quedar vida completa Y le viene el Ise para el P.E.K.A.R. El Ise para el P.E.K.K.A.R. El Ise para el P.E.K.A.R. El Ise para el P.E.K.A.R. Defiende bien Píjame la partida Moreno ¿Te gusta el castigo de Rebol? Me gusta De verdad Rebol De hecho Antes castigaba como un poco raro Pero ahora castea mucho mejor Rebol Este vale El Arquerito se va a hacer una fiesta Ahí pegue Y pegue Y pegue El chinguito va a dar una fuso con el P.E.K.A.R. Uy Que el Ise no tiene Ise Jaula, jaula, jaula Uff Esa jaula A última hora weón A última hora esa jaula Uy Uy que se le puede venir Se le viene, se le viene No se le viene Está igual de sin daño La cosa es que La ventaja que tiene el Ise Es que sus puercos Si lo juegan ahí Pegan sí o sí Pero sin este ataque No gana Se le complica Ojo Se le complica a Ise Se le complica Se le complica Ya, ya Ya ven lo que le estoy diciendo Pero se le complica muchísimo Weón Espero que la pueda defender Pero Uff Uff Se desvió el P.E.K.A.R. Afortunadamente Pero no se desvió el P.E.K.A.R. No 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 Gana China Gente Yo ya sabía Con ese push Gana China La cocha de mi hermana Échame la partida Puzguito No, no Es que Uff Gana China Gana China Gana China Gana China Buah Qué lástima Qué lástima Eh ¿Será que le pido remacha al chinito Para jugar? Pero yo Yo creo que se juega Se juega otro, ¿no? Ah ¿Se va a jugar un tercer juego? ¿Lo quieren ver? El duende mamadísimo Vamos a Mira, vamos a A casear la siguiente partida Porque esto es un screen Esto es un entrenamiento Porque No estamos en ninguna competencia Y no sirve de nada Jugar en serio Un entreno Hugo Gómez Está llegando tarde La cocha de mi hermana F No, Hugo No ha llegado tarde No ha llegado nada tarde Yo creo que estoy gritando mucho el micrófono Igualito a la binotinta Mira, de hecho Vamos a configurar el micrófono Para que no se escuche tan duro Mi voz Y no se sature ¿Sabes? Porque Le voy a reventar los oídos Gente Tercera partida Ender contra el hijo de Pooh Que me ganó Hijo de Pooh Espérate Vamos a Espera Estoy aquí Mejorando el El audio Porque cuando hablo muy cerca Creo que le reviento los oídos Y eso no me gusta Vale Ahora sí Ahora sí Perfecto Ahora sí No le reviento los oídos Vale Vale Está listo Está listo Está listo Manu ¿Cómo pone el nombre de esos chinos? No lo sé Manu es un dios Manu es un dios Para poner el nombre de esos chinos Hiciste el papel de Fe El papel de Fe Discarrando ¿Qué es eso? Ah en el Jin Xmigris Ok Xmigris Sí Simón Bonita ¿Quién ganó el primer juego? El China ha ganado Hemos jugado tres Y el China ha ganado los dos O sea Pero bueno El primero lo ganó por paliza Y este segundo sí lo ganó más apretado Pero China nos está violando Me dije Manu De verdad Para poner los nombres chinos En el chat Empiezan a jugar Es que el chino anda como un poquito atrasado Ese es el mismo chino que jugó contra mí Vamos a ver los caracteres Es como El primero es como una casita ¿No? Una casita cuadrada ¿Ese fue el que me ganó? Sí Es el que me ganó Ese mismo Pero yo lo quiero retar a él ¿Pero cómo lo reto? ¿Cómo escribo su nombre? Espérate ¿Cómo ¿Cómo escribo su nombre? No tengo ni idea de poner Manu No checaste el argentino Es que Manu Manu es No checaste el argentino Qué risa Bueno gente Vamos a ver la segunda partida Acá La segunda Segunda Vale Lleva la partida Moreno Pero es que yo no sé Por qué El chinito Chinito Pide partida Crack Ah es que el chinito Bueno Puedo poner la excusa De que el chino Es el que está más alto En copas En todo el clan Está 10 del mundo El que me ganó No pero no Pero en serio Me ganó Porque fue horrible O sea no No hay excusa para eso Oye si querés aprender a jugar Pues verme A mí ahora mismo Jugar pues Estoy jugando Esa Ahorita mismo estoy más concentrado En el canal Y de chino marico O sea Ahorita mismo Estoy más concentrado En el canal Que en jugar Porque O sea con este problema De las visas Para los venezolanos Al jugar CRL y todo eso Como que Me motiva más el canal Que es algo que no Que no tengo limitaciones En cambio A la hora de seguro competitivo Si hay limitaciones Entonces prefiero dedicarle Más tiempo al streaming Como ven Todo esto lo hice yo Todo el overlay Todo La miniatura Todo Así que eso toma bastante tiempo O sea Con decir que lo hice yo Me refiero a que A que O sea que toma Bastante tiempo Fusco ¿Por qué te trabas al hablar? Me cuesta Me cuesta hablar En directo Vale Voy a jugar Ender contra el chinito Ender no lo conocen mucho Pero Ender Es buenísimo Benry Acá de salir de la universidad Como el partido Nos están violando Pero este El tercer juego La tercera La vencida Como dicen por ahí Y ojalá gane Si le voy a pedir partida al chino Pero después de esto Después que Que juguemos Eh Puto chino Puto Me veo Me veo así como Como si estuviera en el cielo Bueno estoy en el cielo Porque me Me mataron En esa partida Vale Ender está jugando Dos puercos Me ha caído Capaz Están jugando el mismo mazo Que jugó Leech Ah no Si Si Me veo súper raro Con esta Vale Esta aquí si No me veo Me veo más raro Ya Vamos a dejar todo esto así Pero Espero que no les moleste Verme tan brilloso Lo que tengo la configuración Hecha para hacer directo de noche Así que vamos Vamos a gastar la partida Vale Fusco No le importa Eh Los chinos están jugando el mismo mazo Que están jugando siempre Que no sé Están viciados con ese mazo De De dragón eléctrico Y gigante Que yo de verdad No lo veía tan meta Y están destrozando Con ese mazo Lo están jugando bastante bien Y Ender está jugando Dos puercos Capaz le falta P.E.K.K.A No sé Díganme ustedes Que creen Que opina De la selección de México Está muy bien El nivel de De la selección de México Güero es muy bueno Este No sé Bueno yo no sé Qué más está Sinceramente Pero Pero ya va Pero es que han dejado Jugadores afuera Buenísimos Entonces por eso digo Que es buenísima No es porque Ah Fusco Cómo decir que la selección de México Es buena Si no la conoces Si la conozco O sea Conozco muchos jugadores Que los dejaron fuera Y me quedo como que Wow Si dejaron estos jugadores fuera Entonces debe tener un nivelazo Ojo Es que mira El dragón eléctrico Se viola a los pichos Se los viola Mira Para los que no conocen A Ender Ender es buenísimo Sacaron a Güero Ah sacaron a Güero Güero está en la selección What the fuck Entonces México está loco La gente ¿Dónde las RL? Las RL es como en Como en un mes No sabía eso Jorge Vale Que se viene la partida Ahora no sé Qué es lo que tiene Ender Capaz tiene No Lo más seguro es que tenga un veneno O algo así No creo que no tenga O mea caballero O no tiene hechizo O mea caballero O veneno La última carta que le falta No se hagan malentendidos Qué malentendido Va Ah Güero no quiso seguir En la selección What the fuck Bueno yo no entiendo nada De la selección de México Y tampoco soy la persona Más indicada Porque tampoco Tampoco como que Ando muy pendiente de eso Gente Ando puro pendiente del canal Solamente estoy al tanto Del canal No hay más nada Ojito Que están jugando el chino El mismo mazo Que están jugando Todo el puto día Con el Oh no Qué suerte Que el príncipe No carga Contra el Contra el Contra el cazador Y le pega el arquero mágico Y está Está todo en la vez ¿Sabes? ¿Conocés al código? Sí, sí lo conozco Ojo la bola de fuego La bola de fuego Se le viene Pero la partida Está como pareja No, pero es que Es que ve Tiene Un dragón eléctrico Príncipe oscuro Y los puercos ahí No pasan nunca Ojo Ahora sí pueden pasar Ojo Porque no tiene bola de fuego Ni nada Lo tiene pelado Ojo La gana Ender La gana Ender La gana Ender Ender Por favor Dime que ganas Dele va al El dragón eléctrico Sigue a pase Ok Tronco al gorra Ah no Es que está haciendo Tronco para hacer Shift Damage Pero no sé Ender Por favor Jugame la última carta Que no sé cuál es la última Ah veneno Lo sabía Bueno estaba ahí Como dudoso Pero lo sabía más o menos Zap Zap ahí Exacto Y ojo Se le viene El príncipe El príncipe carga Sí bueno Ojo Gana 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 Ender Gana Ender Gana Ender Perros Punto para Venezuela Vale Vale al gigante O al mago Y lo remonto ¿Cuál mago? Si no están jugando mago Vale No Si gana punta de arqueros O sea Si Ender juega Ender la juega bastante bien Porque si juegas arqueros En el puente Le está dando la ventaja Al chinito De que mate el arquero Con Men me veo como si estuviera En el cielo O sea me veo súper brillante Eh Eh ¿Cómo es qué? Si Por ejemplo Si Ender juega A los arqueros en el puente Le daba el chance Al chino que matara al arquero Sin gastarse la bola de fuego Y si se gastaba la bola de fuego Si Matara al arquero Sin gastar la bola de fuego Pues el chinito Podía defender a los puercos Nada más Gastando bola de fuego Ahí Y ya está Así que Por eso Chinito ¿Qué baneaste? No te entendemos No hablo Taka taka Eh San Fusgo Hola Andrés Bienvenido Por valer una carta No ganan Bueno eso es cierto No ganan No Venezuelos no ganan Por valer una carta Pero Pero bueno Ahí está la posibilidad ¿No? O sea aumenta Ah ¿Se fue el chino? No No se fue el chino Que jugó contra mí Tengo que jugar contra él ¿Vale? Tengo que jugar contra ti Chino El puto Vamos a ser chino Es que Es que El chino Se aprovecha De que no sabemos No sabemos hablar chino Pone ahí Van Blablabla Y pues tú no sabes Que baneas Y tú juegas Juegas la carta que juegues Él dice Pues yo quise decir eso Y bueno Entonces Así Esa es la táctica Vale Vale Están linkeando los dos Tienen mazo pesado Capaz No lo sé Tienen mal ciclo Lo más probable Ya le he dicho al chino No, no Es que no le he dicho nada Porque no hemos terminado el partido Ese es el mazo Claro Sube la posibilidad Claro Van taca taca Van taca taca Oita chinito ¿Entiendes? Van taca taca Crack Ojo Se puede venir Lo difícil Es que el chino Tiene la ventaja Porque tiene el skin De la torre Ender es de los míos ¿No? Ender Ender no tiene el pass No, el tercer partido No, creo que lo voy a jugar Porque perdimos Los primeros partidos Entonces yo estoy aquí Haciendo directo Y pues Ya la primera la jugué Bastante mal Pensé que eras mexicano What the fuck No soy mexicano, bro Si de Venezuela Venezuela Ale Hasta manda el mazo este Que lo odio El mazo que me jugó Que buff Ese mazo me violó Por el dragón eléctrico Man, hijo Puto dragón eléctrico Yo Yo de verdad Vanería a dragón eléctrico Ender Es de nosotros Es de nosotros Pobre sin paz Ok Mira Puto dragón eléctrico Weón Ojo Ojo Ese baby dragon No lo sé Por eso Ese baby dragon No lo sé Vale Oh Rip 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 Ah 1-1 1-1 Sí 1-1 1-1 Ah Venezuela está valiendo verga Hermanos No puede ser Tenemos que ganar Vale Tenemos que ganar Vamos 1-1 Vamos 1-1 1-1 Sí Bueno la primera Ender aquí Aquí ven los mazos Es que iba a voltear el teléfono Que lo viene en la pantalla Si está viendo la pantalla Fusco Eres imbécil Crec Lo tenemos que tocar Y sí Pero bueno Está ahí complicado Para Ender Porque el dragón eléctrico Tornado Baby dragon O sea Hace mierda ese mazo O sea Si jugó algo Banea a dragón eléctrico Sí o sí De verdad Tengo que bañarlo Porque el chino Lo jugó Este chino Lo está jugando mucho El dragón eléctrico Que mira el hijo De perra Cuando Bueno Seguirá la última partida Esperamos ganar esta Ender por favor Esperamos Te damos todo el mundo Te damos la energía Espera que ganes Browston Ender Un like al directo Una suscripción También se le agradece Puede ser el rol Vale Sigla ahí La bala de nieve Juego a lo mismo Es que yo Para castear En serio O sea Como que me aburre Decir Y le juega Y le salta Y le brinca No sé Vale al chino Para ganar Sí Putos Putos chinos Nos están follando Pero duro Goku está en tus manos O sea Por favor Denme su ki Gente en el chat Pescadito en el chat Todo el mundo Pescadito Por favor Pescadito en el chat Para Para Ender Para mí Para todos Porque Es bueno Ojito Dragón El chico Define bastante Bueno Fuzgo Quita los emojis Que no tapas la pantalla Browston Oh No El tornado Weón No No A mí me aburre Hacer eso O sea No me aburre Verlo O sea A mí no me aburre Ver un caster Haciendo guapa Este Pero Hacerlo yo De Vale Viene esto No A mí me aburre Hacerlo yo Ponerito Allí está Más que todo Mi canal Es hacer lo que a mí me gusta Por eso Mi canal Es más que todo Enfocado A A bromear Que a Ojo Ah El dragón eléctrico Le pega todo Dragón eléctrico Por favor Ay hijo de perra Huevo un chinito Puto Vale Dale Perfecto Bien Me gustó El Creo que no se No se desvía El mago Sigue su rumbo Y pega todo Completo A la torre Ojo Creo que es el leñador Solvelo Oh ¿Pega el leñador? Uh Uh No Nada 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 No pega Ahora tiene Príncipe oscuro Júgame Júgame el príncipe oscuro Boludo Marico Si jugaba bien el tornado La ganaba Ender Pero El tornado Vale A Ender lo llaman No entendí el chiste Porque no No veo No bien En qué momento Pero capaz de hacer fe Aquí van a bolsof Hay un tornado Pero Ojo Ahí está Ahí está complicado Ojo Un buen leñador Me fascino Me encantó Ender Vamos Ender Júgate un gol En adelante Así de una Ay papi 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 Es que no tiene bola de nieve Ahora en ciclo Bola de nieve Eso es Ojo Ese Ese raón eléctrico Mata a todos Papi Mata a todos Gracias así Placa 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 Pero es que si juega golen Le va a meter el push Completo por el otro lado No puedo meter No Tampoco no puede meter El golen ahora Porque si mete golen ahora Le mete un push con todo Porque sabe que no puede Defender un push completo ¿Sabes? Si apenas defendió Con Ojo El dragón eléctrico Pega una Ojo Eso está bien Like por ese Like por ese dragón eléctrico Hermanos Ojo Si juega golen No No, no Creo que si ahora defiende Bola de nieve No, es que Es que no puede jugar Tampoco golen solo Porque tiene dragón infernal Ojo Ojo ahora Ojo ahora que se viene Se viene el golen Se viene el golen Tengo miedo mamá No, no Defiende completamente No apoyes ese golen Con un leñador Algo, algo Bien La gana La gana La ganó Uh Vamos perro Vamos Indir Kruk Kruk Cuidado eh Cuidado La ganó Bien Ender Eres un dios hermano Te violaste el chinito Que me violó a mi La venganza Bien, bien, bien Bien, bien Hey Chinese Player Can You Le gusta mi inglés Bueno Todos en el chat Me deben odiar Después Pero Pero It's for the stream It's for The stream Bueno Perdónenme aquí Que tape aquí el chat Parecía al final De Majin Buu Versus Goku De mierda Ojo Muy bueno Muy bueno La jugó Ender La jugó muy Muy bien Muy bien 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 Ender Es un crack Ahora Trufaz Contra Taka Taka Y bueno It's for the stream Espero que el chinito me responde Y me diga Alright hermano Hola Ariel Bienvenido al directo Directo tempranero ¿Cuántos años tengo? Tengo 19 hermano Aunque parezco Parezco ser más viejo Porque Tengo la cara O sea Me acabo de despertar Y tengo la cara hinchada Hermano Vale Jueguen El chinito si tarda Ojo al crack Ojo al crack Que puede ganar también Y gana Venezuela Pero es que Ay No supero todavía Mi partida Mi partida fue una cagada Es que el de Pekka El de Pekka No lo juego más nunca Bueno Por lo menos Contra los chinitos No No Me voy a copiar Este mazo de acá Del de Nielo Porque Me siento más seguro Con bola de nieve Aunque Como que le falta una carta ¿No? O sea ¿Con quién me lo jugó? Ah Me lo jugó a mí Me lo jugó con barril Me lo jugó con barril Aunque sinceramente Prefiero Prefiero bola de nieve ¿No? No No estoy viendo en Venezuela Si no Se me sería imposible Hacer un stream El chino El chino Taka taka One game You and you Salud Que risa Que puta Bueno Chinese player Ah Bueno Lo que pasa es que no me sé Cómo decir su nombre Hola gamersito Bienvenido Al Directo De Venezuela Versus Chinas Este es el partido Número 3 Ya hemos jugado varios partidos Eh Venezuela ganó el primer set Y capaz China pues Remonte O Venezuela gane Espero que Venezuela gane Porque ya Nos están violando Puto arquero Vamos a cambiar la música Juego todas las músicas son iguales Lo sé Todas las músicas son parecidas Pero Vamos a cambiar un poquito la música Dale Hola X Pedro Que yo no soy X Pedro Brother Hola Denis Pucha Bienvenidos Bienvenidos a toda la gente nueva Estamos bien aquí a Venezuela Y Trufaz Le conecta todo Le conecta todo Eso es Trufaz Muy buena Trufaz está ganando todo Vamos crack Uh Se lo está fochando Trufaz Una de cancerbero Pero si yo canto como un cancerbero bro Llegó el crack coreano Coreano Esta es la última partida No Quedan Eh Quedan Quedan varias partidas No sé exactamente decir cuántas Pero porque En caso de ir 2 a 2 Van a un desempate Pero esa Trufaz ya la tiene prácticamente ganada Porque mira Ya no puede atacar el chinito por esa línea O sea el chinito ya no puede atacar por la línea Es que está la torre caída Porque no puede aprovechar los arqueros Así que lo más probable es que le ataque por esa torre Y la torre se la tiene completa de vida Así que Vale saludito Muchas gracias Kirby Saludos desde Argentina Que me saluda desde allá Eh Bueno la La selección de Venezuela ya hizo sus pruebas Por eso es que Ahora estamos Por eso es que la selección de Venezuela Tiene tanto tiempo sin jugar Y entró de nuevo Ender Como ven es buenísimo Y para los que dicen No es que nada más entran amigos Amigos de la selección Ender no lo conocía a nadie Y es nuevo Y está aquí en la selección También entró uno llamado Sir Marco Que es nuevo Así que eso de que No puro favoritismo Eso es para mentira Haz copy ¿Cómo que copy? Así que era el string del que hablabas ¿Cómo? ¿Cómo era? No entiendo Jolual Eh Ah no el crack ¿Pero Trufaz? ¿Y su is? No parece Venezuela Porque estamos ganando Bueno no Bueno Trufaz si gana ¿No? Yo ahí si Valiberga Cuando jugué Ponga el perfil del chino Juega raro Pues Esos chinos son raros Ese te va a una partida Iper bien Y ese te va a una partida Iper rara Pero está top Está top Y con peca O sea Quiere decir que lo juega mucho Vale Estoy viendo en Perú ahora mismo No sir marco No Entró uno Se llama ese marco No sé si No sé si se llama sir marco O algo así Pero en las pruebas Le fue bien Sabes No es que O sea Por lo menos Tú puedes conocer Alguien que es malo O sea que tú dices Ah pero como esa persona Puede entrar en la selección Pero No puedes juzgar Si esa persona Le fue bien en los estrenos No puedes decir Ah pues no se lo merece Si le fue bien En los entrenos A esa persona Pues En el round robin Le fue bien De hecho Sacó a dos personas Que eran bastante amigos De la selección Luis Mario y Carlito Ah si es marco Le puso ese marco O sea Y Panqueca Panqueca es Anthony Panqueca está Está en la selección Pero Titular definitivo Mirimanu Vamos Trufaski de partida Bruston Ah si una partida Si gana Trufas Venezuela se lleva El segundo Sin ¿Te gusta la musiquita? Es que se escucha Súper baja la música O sea ¿Me están escuchando a mí? O sea Me pongo más nervioso Si me están escuchando Puro a mí Espera ¿Por qué no se escucha Una cagada la música? Ah si está bien Es suficiente la música Está muy baja la música Pues Está bien Vale Vamos a la partida acá Trufas Que capaz Lleva Miner Control Se la quiere echar de pro Contra el chinito Chinito Del equipo Y luego es un equipo Capaz un equipo de chinas Que no tengo ni idea De ser la china ¡Ni idea! No sé No sé nada ¿Por qué sacaron Luis Mario y Carlitos? Porque no jugaron bien En las pruebas Y para los que me dicen Que estoy quemado Pues yo gane Yo pasé las pruebas ¿Eh? Pero Pero En ese momento No andaba tan full Con el canal Y ahora ando super full Con el canal Y pues Como ya lo expliqué Ando más full Al canal Porque a la hora del canal Pues no tengo limitaciones Bueno Sí Un poco Pero no tanto como jugador Pues Como jugador pues El tema de las visas Y todo eso pues Pues prefiero centrarme En YouTube ahora mismo ¡Ojo! ¡Qué daño huevón! ¡Qué daño papi! ¡Le hizo la torre! ¡Se le hizo trizas! ¿De qué? De 66 de daño No sé nada Nada Ya está destrozada Y con torre infierno Yo creo que ya la gana Otro fase Con la torre así Con torre infierno Eso es No defiendes el mega esbirro Perfecto Porque te saca El chino te saca Dos casas de elixir Pero el chino te Bueno Cuidado con el chinito ¿Tú eres fútbol En el que jugamos? Sí ¿Jolval? Sí, sí Sí Jugamos rento Capaz otro día Jugamos Monopolio O no sé Un tal fachón Hace tiempo Tronco fea Vengo echando mal ¿Por qué? ¿Por qué el 10? ¿En serio? ¿No andaba suscrito? Ah bueno Pero da igual Bienvenido Bienvenido Bueno Muchas gracias a toda la gente Que se está suscribiendo hoy En serio Y se les quiere mucho Ojito Defiende con barril Está ahí apretada la cosa Yo creo que Trufaz No debería gastar más elixir Porque para desiguales la cosa Yo ya la gano Ya la gano Ya está listo O sea La única forma que yo no Ganara cuando tenía Ventaja elixir Ya no creo que te vuelva A tener ventaja elixir Porque Trufaz se va a encerrar Como un loco Se va a encerrar ahí Se va a hacer así No No va a llegar nada Ojo con el zap O lo gasto ya Sí, ya lo gasto creo Un cuete Espero que no lo falle Uuuu Cuete perfecto Browstones Hizo Trufaz Esa torre Muchas gracias Denysbucha Ahora está ahí Suscríbete Sí Trufaz es O sea No escupas el micrófono Que Trufaz Ha pasado mucho tiempo Jando los peques Durante toda su vida Y se lleva la partida Trufaz GG 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 Rudy choque Choque Esa partida es GG Se la lleva Sí Vamos Venezuela 2 2 a 0 Se va a complicar de nuevo De Galactus Tengo años que no sepo nada Cepo Juzgo Ose dice Cepo Estás pendejo Agárrame La Qué verga Yo sé qué significa eso Es una mala palabra En Chile ¿No? Eso Vamos Venezuela Va 2 a 0 Espero que gane la otra Y ya Ya no vamos a la B Pero quiero jugar contra el chino Para terminar el directo Tengo que jugar contra el chino ¿Vale? Anthony contra Song Espera Yo no sé Mira Déjame pedir la mano Que me Voy a tapar un poquito la pantalla Porque no quiero que se vea el Whatsapp Se me va a ver mi cara No se me vea Mira todavía no piden partida Estamos así Así que Y me pueden ver acá Que tengo que escribir un mensaje Manu Manu Pásame El Nombre del chino O sea que me pase el nombre del chino Así copiado y pegado Para retarlo Eso es para ustedes ¿No? Porque lo quiero retar O sea la partida todavía no inicia Ya vamos a poner esto acá Vale El chinito baneó Exo Baneó Ballesta Qué lindo ese tipo Tengo la media Cosface No te vuelvas loco hermano Madre mía Venezuela ganando sin el VAR Buenísima 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 Primo Es un crack Es un crack Ok Esto acá Pero me lo paso por acá Vale Tengo el nombre del chinito Vale Tengo el nombre del chinito Tengo el nombre del chinito Eso me encanta Me fascina Hermanos Mira Bosnia No está Un chico de Bosnia Me está pidiendo screen Ahora mismo Bueno ahorita mismo No puedo leer Ya va Ando acá Todo complicado Vale Digamos el nombre del chino Acá Y me voy a meter yo en Discord Ahora mismo en el teléfono Pero vamos a ver la partida No inicia todavía Así que van a ver A este chico más guapo Ahora Qué tal gente Todavía no inicia la partida Así que Me tienen que ver ahora Vale Me metemos acá Estoy copiando todo El nombre del chino Para jugar contra él Que lo voy a retar Perros Y Vamos Se lo voy a hacer así Pa 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 Al chino Le va a mandar para su casa Manu Por favor Apura la partida Qué bueno Y la gente se duerme Mira ¿Qué es barballista? ¿Le juega a Sabueso Clon? No, no ¿Qué Sabueso Clon me da miedo? Jugarlo De hecho me dan ganas Hasta jugarle el mazo Que está jugando él Bueno Que si me juega un mirror De seguro me lo gana Porque él ha practicado Mucho ese mazo Ya va ¿Qué puedo? Nada ¿Qué puedo hacer? Vamos a bañarle Dragón eléctrico O sea Le vamos a bañar Dragón eléctrico Me tiene una coñita Al chino Así que al chino Ese le va a partir Su puta cara Anthony Por favor juega Que estamos aquí Esperando Todo el mundo En el directo Aunque bueno Yo estaba preparando Todo para jugar Así me da tiempo Para preparar todo Para pelear Contra el chino Y darle duro Darle duro al chinito Sí vamos a bañarle Dragón eléctrico Y vamos a jugar Depende lo que me bañe ¿Vale? Pero le vamos a bañar Dragón eléctrico Al chinito Pero como ven Aquí tengo su nombre Si hago así Oh ¿Vieron ese? ¿Cuándo aprendiste A hablar Taka taka? Pues ya aprendí A hablar Taka taka Hermanos Le voy a arrancar La cabeza Al chino Bueno Empiezan a jugar Bros ¿Tú a qué hora juegas? Yo voy a jugar Después O sea Ya jugué antes Pero quiero jugar Ya después De que termine El partido Porque ya Vale Mejor duérmete Otro raro Voy al chino ¿Qué? ¿Qué dices? Escriban el nombre En la Death Note ¿Qué dices? Bueno Luis Alfredo Venía al directo Pero acá De llegar al directo Va a jugar Ahora mismo Anthony Mejor conocido Como Pushe a la cuenta De Z En ladder Contra Unch Contra Jugador de team Queso Eso significa Queso No Es un jugador de team Queso Pero Es un chinito Alguien Un jugador de nova En el team china Oye Ni idea Es que no va Ahora mismo Es que De china Como ser de china Ni siquiera se transmite En youtube Porque los chinos No usan youtube No tengo ni puta idea De china Hola Hola bebé Pinche bien follado Pinche chino Saluditos Luis Alejandro Saludos a todos Saluditos a todo el mundo Y está llegando El directo De hoy Vamos Vamos a jugar Contra el chino Y si me acepta el veo 5 Bueno el veo 3 Quiero todo el mundo Que pegue su like Pero bueno No nos vamos a comentar Esta partida Va ganando Venezuela 2 a 0 Esperamos que con esta Se acabe el partido Y ya termina La matanza china Por lo menos Ahí demostrar Ahí que Venezuela está en pie Pero Al principio Nos estaban destrozando Espero que Estaban o nos destrocen Lockbait A lo mejor Dijo Bueno el trufa jugo Pelllockbait Yo también lo voy a jugar Parezco un chino Si la verdad Es que Sumado a que estoy Hinchado ahora mismo Me desperté Hace rato No se porque Me veo como chino Soy infiltrado chino Fusgo Espía chino Ojo Puede estar complicada ¿No? Porque tiene torre infierno O sea Por eso Usted dice Ah pero tiene tronco No tiene torre infierno El chinito Vamos panqueca No No voy a jugar 2.6 Estás loco Estás loco Hola Franco Bienvenido En directo Vale Pega Gasta el tronco Oh chinito ¿Por qué jueganse Los duendes Atrás Papi? Se van para el medio Le saco un poquito De elixir Panqueca Bueno Anthony Ok Juegale Juegale No no Todavía no 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 Tienes que jugar Gole en el cuarto Porque O si no el chinito Le mete una presión Le mete un valquiria Con cosas ahí raras Y lo destroza Rudy Como ya te dije No tengo idea No tengo idea Que sea un jugador De Nova En el equipo de China Porque serle china No se transmite en Youtube Porque los chinos No usan Youtube Así que Bueno Tengo que Tronkelion Perfecto Es que mira El hijo de perra Es que mira El hijo de perra De perra chino ¿Vale? De perra este chino Que tiene la torre infierno Ahí Tendrás rayo amigo Uh Si bien Creo que eso No lo hizo a propósito Ese rayo No lo hizo a propósito Me veo como si estuviera En el cielo No en serio Me tengo que bajar Un poquito la cámara Bueno pero Vamos a ver acá Pero 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 Parece que O sea no me gusta Como me veo No Ok ok Ojo eh Ojo eh En este push Se le puede venir Se le puede venir Ojo O sea ustedes ven la torre Que está a 900 Pero la torre prácticamente Ay no se ve el juego Pueden ver que la torre No está nada Porque Ya 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 se ve el juego Ya ya está Tronco Ah men La ganó La ganó La ganó Ya se ve el juego Ya se ve Y ya está Otro juguete más No hace No me siento de daño Un golem En su vida Ah que lástima Ujo Ujo Que pendejo Que pendejo No tenía que jugar La valquiria No tenía que jugar La valquiria Weón No tenía que jugar La valquiria Weón O sea El error fue Porque la valquiria O sea No tienes que matar Al golem Porque la explosión Hace mucho daño Ya ahorita Que voy a configurar La cámara Vale Capaz ahorita No se ve el juego Capaz ahorita No se ve el juego No se ve el juego Ahorita mismo Tranquilo gente Me tengo que bajar La exposición De la cámara Ok aquí Mucho mejor Vale Ya Ya estamos acá Ponemos la partida Se juega Se juega aquí Ahora sí Chino culiado Al chino se lo culiaron Hermanos Y que valquiria Estás loco Dale Dale Rudy Muchas gracias Ojo El chino empieza agresivo Dije Pues golen de hielo Pues te meto Morteo por otro lado Y capaz Estás jugando El de monta O el de minero Ojo Conecta ese mortero Yo digo que Acompaña ese golen de hielo Y se olvida ese mortero Eso es lo que hizo Ojo Ay Quedó un vivo Un vato No me pegó una Pero Uff No me gusta tanto Mira Gana esta Anthony Y gana Venezuela Vale Definitivamente En definitiva Gana Venezuela A las 6 y placa placa Y listo ¿Cuánto tiempo Ya vamos en directo? Dos horas ya en directo Pasaron super rápido Es que Debe ser por la vergüenza Que pasé Que todo me pasó super rápido Pero dos horas Super rápido en directo Obviamente Estoy haciendo este directo hoy Esta noche no hay directo Pero mañana Si hay directo Ya sé Donato Es este What the fuck Bienvenidos a Free Fire Eh Ojo Ojo No me gusta No me gusta Nada de esto No, nada Nada, nada 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 hermanos Bien follado Está difícil Encima que tiene dinero Bueno, no Yo creo que Que tenga dinero Mejor que tenga Que tenga Monca Aunque esa alquilia Se hace una fiesta loca Ok Vale Perfecto Hermanos Anthony juega bien Anthony si es bueno Anthony no juega El P.E.K.A. Como yo Chino 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 La puta Valkiria El chinito Sabe Abajo Porque ya está Tranquilo Ya sabe Con el daño Al minero Le basta Para tumbar La torre El mini Peca Ojo Que pega 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 No Rip Ponga ahí Todo pescadito En el chat Por internet De Anthony Es un poquito Es un poquito Favorable Para el Para el Monta Por el hecho De que Bueno Como tiene Bola de fuego No lo sé Porque O sea Las cosas que dicen Que es counter Porque La mosquetera Jode mucho Al mortero Pero al tener Bola de fuego Y no veneno Que es lo que Siempre tiene Pues Igualito Yo creo que Iba a perder Las cosas Como son Brothers Te caíto en el chat José Marín Te caíto en el chat Ahora no se me ve Como si estuviera en el cielo Se me ve como No se me ve Tan 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 alumbrado Vale Va Dos a dos Anthony Por favor Gana esta Gana esta Anthony La gana Y Y ganamos 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 Quiero ganar Queremos ganar Venezuela tiene que ganar Hermanos Quiero ver el bar El bar Vamos a ver el bar Vamos a ver el bar Quiero ver el bar Vale 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 Gente Manu Juegan ya Puto Mira Yo estoy haciendo así Pero después De manera que acepte la partida Me mato Me meto En una piedra Sabes que Me estoy Me estoy orinando No no Este Este Anthony no esta jugando en Venezuela Bueno Anthony esta en un pais mas raro que Venezuela Anda como Como Anda Anda en un sitio raro Creo que anda en Osea No digo nada Pero creo que esta en el continente africano Ahora mismo No no en serio En serio No es broma No se en que país Pero anda en un sitio raro Ni idea No en Cuba no Alguien conoce a Kumi ¿Quién es Kumi? Otro faz ¿Qué otro faz sin internet sin coger? Antes de ir en Siria Ojito Repitió el mazo Chinito dijo Mira gané con un mazo Gané con un mazo Al venezolano Voy a jugarle Mortelo de nuevo Mortelo de nuevo Venezolano Pender Ok Mago eléctrico Diez años más tarde Cuidado con esos Vans Se mueren No tienen Zap Hermano ¿Cuál? Pues prepara bola de Mive Que creo que la tienes Eso es Cuatro arqueros En el medio La plantilla es O sea Esto no es un canal De casteos O sea Primera vez que casteo En mi vida O sea Yo me concentro a jugar Y pues No tengo La plantilla aquí puesta Pero tengo por entendido Ya jugó otro faz Jugó Ender O Anthony No sé quién juega luego Capaz X Pedro Capaz Pero no tengo ni idea No Pedro Pedro ya no está en Venezuela Ahora mismo Por eso no está jugando Pero Leeds Sí está en Venezuela Vale Gracias Alan Bernal Como que el chino Tiene muchas luces Guata No Yo no canto en directo Porque Si canta en Cuba No 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 Esperense 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 que me concentro Va Morterito de nuevo Puto chino Repitió ¿Qué? No Se le va el internet A concha Mi hermano Que se va el internet Yo no entiendo No No De verdad Pero ya se fue para ser real No es así ¿Cómo se ha descantado en Cuba? No, no Manda en Cuba O sea Bueno, si me preguntas a mí Porque yo sé Pues andamos en un grupo De Whatsapp todos Y pues Anthony siempre manda fotos Que están Si yo En la nada ¿Vale? Así que como está en la nada Capaz Por eso pierde O sea Por eso se da internet A la que El mejor de cada equipo Es que De los chinos Ni puñetera idea Por el hecho de que No sé No sé Cuál es el nombre De cada una de las chinas Pero Vamos a ver El chino este que Yo digo que No es por echarme flores Pero yo digo que es el chino Que me ganó a mí Porque me ganó a mí Y le ganó el desempate a Lich O sea Más que todo Por ganar el desempate a Lich Porque a mí Como jugué hoy Pues me gana cualquiera Pero a mi partida O sea La juego bastante bien Si vieron No No muestro mi cabellera Nunca Además que hay mucha luz Se va a agarrar No Mi cabellera No la enseño ¿Vale? No Mi cabellera Se queda ahí Tapada ¿Vale? Ya lo lazo Que ver Old lady Juan No No entiendo Marilu El rider Versus cooper Pues cooper Creo que jugó El primer ser Nada más Mira Yo Pongo la partida De rider Y me voy un rato Porque Tengo que ir Al baño No sé por qué Me gusta No sé por qué Me gusta La gracia Pero Este ¿Jugará a Mufasa? No ¿Cómo está el primo de Pedro? Si primo de Pedro Hola Marilu Mendoza ¿Cómo estás? Saluditos Van Snowball Ay Es que rider Porque rider Juega en un spam Plaga 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 Bandida Yo siempre cuando juego contra él Le vano a bandida Y para tu casa La carrera de fútbol Está mejor en anonimato ¿Vale? Mi camellera Mejor Mejor que se quede en anonimato Capaz en los próximos directos Haga ahí Haga ahí un ¿Cómo es que? Otra apuesta Aunque todas las apuestas Con ustedes Las pierdo Putos Me hacen perder Todas las apuestas Y aquí Pedro no está Es que aquí Pedro Está en un aeropuerto Ahora mismo Y pues jugar en un aeropuerto Es complicado Sí, soy de la selección De Venezuela Y bueno Jugué hace un rato ya Y jugué terrible Porque no se andaba Más con el serrano directo Que otra cosa Y pues No, no Las juegas bastante mal Que se juegue sin vaga Como en ser real Pues no sé Mi maestro de China Está en el directo Me está eniviando Yo soy cumi ¿Tú eres cumi? What the fuck Marilu Si pierdes otra vez Contra el China Me quito la gorra No, no, gente ¿Qué es eso? No, ¿qué es eso? ¿Qué apuesta es eso, güey? ¿Por qué me quieren ver Sin gorra? What the fuck ¿Quieren ver el desastre Que soy? Gente Voy a dejar la partida acá Voy para el baño, ¿vale? Voy a dejar la partida acá Voy a dejar la partida acá Voy a dejar la partida acá ¡Suscríbete al canal! 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 personal en un directo como venezuela versus china pues prefiero no contarlo pero es un directo de venezuela versus china así que no voy a contar mi vida acá eso es para otro directo vale josé marín es el único crack josé marín es el único crack de hecho mira josé marín de los ganadores te lo has ganado ahora escribe josé marín sigo en perú hola alicia hola arilú tengo 19 años es que tampoco es que por eso no no puedo contar mi vida en mi en un directo de que la royal era un directo de de venezuela versus china no no de revés no 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 ponte El streaming no tiene Mira a ver Le di moderador a José Marín Porque está todos los directos Y es el que siempre pone pescadito en el chat Así que ya saben Yo doy moderador a la gente que random Así yo veo que alguien apoya mucho Sin esperar nada a cambio le doy moderador Le paso mi link a José Marín Es un crack, vale Así que, no, no, no Ya no vale, ya no vale Ahora están poniendo pescadito en el chat Porque llevo rato pidiendo pescadito en el chat Y nadie O sea, y nadie lo hacía Ahora vengo a dar moderador y si lo ponen Pues yo lo hago, o sea, yo le doy cosas a la gente Que no espera nada a cambio y ayuda al canal ¿Vale? ¿Qué te costó 100 dólares? Si te lo di porque a Hugo me le di moderador Para que expliquen, o sea, quiero explicar a la gente que le di moderador A Hugo me le di moderador Porque todo video que subía yo Le da a compartir en Facebook Le ponen pescadito por si cuela Y mi mod Ya comenté Yo no tengo ese pescadito Os leí en el chat Pero jueguen, cracks Bueno, va ganando Cooper ¿Este puedo jugar yo por Raider? ¿Puedo jugar yo? ¿Por Raider? Quiero jugar por Raider, ¿vale? Vale Pero 1-0, ¿no? Entonces, entonces, entonces iría Entonces iría perdiendo Perdiendo 0-1, ¿no? Vale, jugamos en directo Vamos en directo nosotros Está bañado P.E.K.K.A. y Snowball Se prendió Se prendió ¿Juego Fusgo? ¿Juego Free Fire? No, no juego Free Fire Vale Vale, vale, vamos Vamos, vamos A mí no me gusta el pescado ¿Qué? Ok, tengo tiempo sin comer el pescado Pero Vale, ¿jugamos nosotros? ¿Queso o SK? Yo quiero queso Ok, vale, vale Ok, ok Vale Ojo Que se viene Fusgo Todos mis mazos tienen Bola de nieve Puta madre De hecho Mira, vamos a jugar un mazo Con carnera Pero no sé cuál mazo jugar Ok Vamos a buscar un mazo Con carnera Que hayan jugado Fusgo que de esas trageres Que te pones a jugar Te pones a buscar mazo en directo Sí, es que me banean todo Y no puedo cambiar mazo en directo Porque después me ven Todo el teléfono Entonces pues Puedo jugar este O puedo jugar Mazo con carnera Puta madre Este Ah, puedo jugar el mazo Que me jugaron a mí No, pero tiene bola de nieve Ponemos zap Ya la perda O sea O sea Que va a seguir O sea Va a seguir 0-1 Vale A favor de él Y le voy a poner Que soy noob Para que no se cae el chinito Así se la cree Que somos noobs Pero no somos noobs Cracks Nos rayezan en Argentina Ahora mismo Vale, vale, vale Vale Mejor está el pescado amarillo Mejor está el pescado ¿Qué dice? Yo es free Estás un poco loco Vale, vale Ya está Vale, el chino por default Pescaíto para que Fuku No se ponga nervioso Por favor Que me pongo nervioso Hermanos Come on Fusco Hay a noob ¿Sabes? Mira Vamos a jugar Vamos a jugar este golem ¿Vale? En Saint Bams Saint Bams O sea Voy a O sea Tengo mal handicap O sea Voy perdiendo 0-1 Unos Bams que no quiero Pero Pero vamos a jugar Por el directo ¿Sabes? Ya Ya por aquí Por los longs ¿Vale? Yes Ok Yes hermano Vamos a jugar en serio Tiburón ¿Por qué Fusco va a ganar? Vamos a quitar La puta La puta música Vale Tieto la música Porque Quiero Quiero jugar concentrado ¿Vale? Vamos a Lequear un poquillo Como CR7 CR7 contra el chinito Se llama Cooper Pero Pero es chino ¿Vale? O sea Es que a la verga Ya valimos verga Ahora Me ataca por otro lado Con todo ¿Sabes? LOL No tengo nada Huevón Ya valimos verga De nuevo Gente What the fuck ¿Sabes lo que lo? ¿Sabes lo que lo? ¿Sabes lo que lo? Vamos a dejar que tumba la torre Vamos a dejar que tumba la torre ¿Vale? Vamos a dejar que tumba la torre Vamos a dejar que tumba la torre ¿Sabes lo que se ha Theo? Vamos a dejar que tumba la torre ¡Vale! No Vamos a dejar que tumba la torre ¡Hatá! ¡Buondo! ¡Suscríbete! ¡Th ¿Rip de nuevo en directo? ¡Oh, Dios mío! ¡Esta madre, huevón! ¡Ah, pero ve! Esta no la jugamos mal, no la jugamos mal No la jugamos mal, pero... Pero bueno, por lo menos me siento mejor Pero bueno, le... Ah, ese leñador por otro lado Estuvo mal, pero lo que pasa es que no tenía mal O sea, tenía mal ciclo, huevón O sea, tenía mal ciclo Y pues se va, ¿verdad? Y el tron... Pero, pero... No la jugamos mal, o sea, nada más tenía... O sea... Estuvo ahí el rayo y tal Pero... Pero bueno Ahí estuvo Y estuvo El chino pescadito muerto en el chat Perdimos de nuevo Pero ojo Vamos a verla de nuevo Vamos a ver qué pudo haber hecho O sea, ya ganó él Porque, eh... El chino está en directo Pero, pero... Pero, eh... O sea... Vamos a ver la... O sea, vamos a ver la partida Para ver qué pudimos haber hecho mejor Por ver, ese gole no estuvo mal De hecho, no salió tan mal El tornado tampoco estuvo malo El príncipe lo... Bueno Ahí me defendió Hice muy bien en no defender Vamos a ver qué cosa mala hice Aquí es importante O sea, no jugué mega esbirro Porque de aire Era mejor con bruja nocturna O sea, bien No seas puto Pero, o sea... O sea, para que vean Si jugué a mega esbirro acá Era peor O sea, si ciclaba a mega esbirro Por eso jugué a este... Este leñador tronco Porque... Si jugué a mega esbirro El mega esbirro iba a morir Porque él tenía en ciclo Bola de fuego Mega esbirro Y tenía un baby dragon ahí Entonces yo nada más tengo dos defensas para aire O sea, dos nada más Que es el mega esbirro Y el... Y el baby dragon No, es que el tronco O sea, el tronco fue malo El tronco fue para ciclar O sea, el tronco fue para ciclar O sea, como puedes ver Acá Yo nada más tenía en ciclo O sea, tenía en ciclo Príncipe Tornado Mega esbirro Y leñador Le estoy aplicando porque hice esto Este, jugué leñador por acá Para ciclar Porque si lanzaba el mega esbirro solo Me iba a quedar sin defensa para aire Mi única defensa para aire es mega esbirro Y baby dragon Mi única defensa fuerte para tumbarse a hueso Es el mega esbirro Y... Y bueno, entonces Entonces por eso fue que jugué el leñador O sea, el leñador no lo jugué para que... Para hacer daño El leñador lo jugué para ciclar Y pues ahí me sacó el Ixxi Porque no... O sea, no podía hacer mucho ahí A lo mejor tenía que haber jugado príncipe oscuro En vez de leñador Bueno, no, es que no fuera cambiado lo mismo O sea, fuera así la misma ecuación Porque me fuera defendido así igual Fara gastado 4 elixir igual Y luego acá Ajá Lancé Para que tengan claro que ese leñador fue para... Para... Para ciclar Y luego acá Jugué baby dragon Porque el mega esbirro muere muy fácil El mega esbirro muere muy fácil Capaz ahí estuvo mal No, es que tenía zap No, es que... De hecho estuvo bien Estuvo bien Porque si jugué al mega esbirro Al lado del baby dragon Me metí a bola de fuego zap Y me iba a la verga Me jugó todo esto Capaz tenía que haber jugado un leñador No Un leñador ahí, sí Un leñador ahí No, no Es que ya no tenía tornado en ciclo No, no Es que... Es que no No pude haber hecho... O sea, capaz otro mazo Pero... No tenía... No tenía otro ciclo Pero bueno Por eso no me sentí tan mal con esta partida Como la anterior Que sí La anterior sí la jugué terrible Y yo digo Cuando juego mal Jugué mal la anterior Pero esta no la jugué mal Así que... Vale Vale, vale, vale O sea, no me siento mal La jugamos bien Y no voy a jugar a HZQ Sí, a HZQ es un jugador veterano No me siento mal ¿Vale? La partida... La partida esta De la que... La que fue antes en el directo Contra mi caballero Ahí sí la jugué terrible Gente Es de la vieja escuela Totalmente HZQ Tengo tiempo sin verlo Creo que ya no es jugador Ahora... Creo que ahora es coach ¿La princesa no mata duendes? What the fuck? Vale, vale Porque siempre va a haber dislikes ¿Sabes? Da igual Y los dislikes da igual O sea, los dislikes... O sea, a mí me afectará un dislike Cuando el dislike me lo da un suscriptor mío Como que... Un suscriptor de fiel Pues ahí digo Ah, pues ahí sí me afecta Porque es alguien Un suscriptor Y es alguien que en algún momento Pues le puede haber gustado mi contenido Y en un momento le haya dado dislike Pero que le da un dislike ¿Un random? Da igual ¿Sabes? Tengo que haber dislikes Hace el tiempo de Minshen Surical Bowling Su mejor momento Ahora es coach Ah, muchas gracias Jolual por la información De verdad Este... Porque yo no tenía ni puta idea De los chinitos ahora Allí Está en Venezuela Allí 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 ahora mismo Creo que está en Jordania Fíjate tú Está en Jordania ahora mismo Pero creo que está de vacación Algo así No, ni puta idea O sea, pero si jugué mal Con la... Con la... Con la... Con la... Con la... Esa es la juega terrible Pero esta No me siento mal ¿Vale? ¿Vale, gente? Un like Un like por eso Un like Suscripción por esa partida A pesar de que... De que no la ganamos Vimos la repetición Buscando errores Y pues... Capaz si fuera... Royal si lo fuera ganado Pero... Pero errores Así a priori No hicimos Muy contento por eso Pedro o Lich Es que... Yo digo que... Que Pedro O sea... Pero Pedro... Pedro porque Pedro Es más regular O sea, Lich Como en su mejor momento Así top Capaz le gana a cualquiera Y le gana a Pedro Pero... Pero... Pero Lich Tiene como Sus altos y bajos Saludito a Xion Del 1010 La Pagati Está jugando El torneo mundial Muchas gracias Marilu No... No le caigo bien A mucha gente ¿Vale? Bien defendida esa... Es que viste como defendió Esos bats Con esqueleto Es raro Y el arquero Esa Lich Este... El chinito tiene la ventaja Porque el arquero Hace mierda Ese mazo de Lich ¿Vale? Porque como ven Tiene cohete Y ve Ves arquero Es que ve Es que mira Y el arquero le mata A la princesa Todo en el puente O sea... Complicadísimo O sea, complicadísimo Sinceramente Creo que hasta acá fue Vale Me dije mira a ese arquero ¡Hijo de perra! ¡Arquero! Puto Vale, esto acá No, no, ya Ya la tiene el chinito ¡Qué mira ese arquero! ¿Vale nerfé al baby dragon? El baby dragon está bien ahora Creo que cartas que tiene que nerfear ahora Es al... A la jaula, weón La jaula la tiene que nerfear Sí o sí La jaula está rotísima Fue el Lich, eh Lich anda como yo hoy ¿Quién está...? Bueno, aunque no jugo una partida Tan mala como la que yo jugué Pero... Dame ya caballero Que... Que... No voy a poder dormir, ¿vale? Por esa partida de nerfé ¿Vale? ¿Ya ven agua? ¿Cartas que tienen que darle buff? Buena pregunta, Ariel Pienso que le vienen a dar buff al... 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 A saber... A los rompemuros No se usan para nada Me gustaría volver a ver la curación en juego O sea, que aunque le hayan puesto a uno de Lich O sea, le hicieron como una carta troll Y antes era una carta en serio la curación, ¿sabes? Saludito, Demi Trufazo, Pedro Pedro Ripa palich Tiene la niña que estaba atrás mío ¿Niño atrás mío? Tengo miedo, bro No me asustes Que vivo solo Ya, 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 ya Te mandé saludito Del Mielías Vivo en... Chorrillos En Jolual Cuidado Cuidado con el P.E.K.K.A Ojito Uy Ay, pegó en torre Rip Lich Rip, perdón Ay, qué lástima, weón Qué lástima Quería ver a Lich ganar Perdón Si el chinito este la juega bien Ya, está Rip Lich Porque está... Ah, los olivos Los olivos quedan súper lejos No me acuerdo de la primera serie Si, se juega el P.E.K.A Sí, claro Era más o en serio ¿A qué hora cómo? Yo hago ayuno intermitente O sea... No sé si ustedes han visto El youtuber este Stick Bueno, yo como como él Prácticamente Por ejemplo Hago un desayuno Súper básico Y en la tarde Me meto un plato así enorme Un bol O sea, no... Me compré platos Y no los uso Uso como en bols Porque así ahorro bastante tiempo Y como en todo esto del canal Todas estas cosas Pues requiere mucho tiempo Pues México México tampoco Yared En la CR Nation México Venezuela llega más lejos Que México O sea, Venezuela no tiene más nivel Claro Es lo que dice Will Porque Venezuela llega a la final de la CR Nation Un saludito a Ximena ¿Algún mazo de ciclado para el torneo mundial? El mejor mazo de ciclado ahorita es el de monta... Ahorita te enseño el mazo, es Cripse Ahorita te lo enseño ¿Vale? Después de la partida te enseño el mazo O sea, que ciclado Que tampoco está muy fuerte en el meta Pero este mazo está bueno Vale, es que ya la tiene el chinito De que lice así Porque... Ojo, eh Ojo, que la jugó muy bien lice Ah, que rayas de chispitas Huevón Ah, pero por lo menos Le pegó uno al P.E.K.K.A El P.E.K.K.A El P.E.K.A dijo Antes de morir Me te reviento la vida Chispitas Un arquero un poquito raro Ojo, que yo creo que este es el push definitivo Sí Enfinitivamente Camaru me lo dice Dios me peca a saber Sacaron por el P.E.K.K.A Ahorita te enseño el mazo Por lo menos Todos los mazos que están jugando hoy Te sirven para el torneo mundial Pero si quieres especialmente uno de ciclado Yo tengo el de El de monta mini P.E.K.A Ya valió el Ya valió barriga, señor V Will No seas así, perro Pescaíto para que el fútbol no se ponga nervioso Pescaíto en el chat A defesio te quiero Hermano Ya te puedes seguir ¿Pero esta partida es eterna o qué? ¿Es que le puedes jugar hasta un rayo al chispito? Mira, si Leech no acompaña a Sarquero Pierda Alguien dijo Pescaíto Uh, a última hora Resetea el mago eléctrico Ay, Dios Ahora ya, ya Ahora ya está, ¿no? Sí Ya está, Rick La apocatita jugando el torneo mundial Lo pongo ahora Vale, lo pongo En directo ¿Cuándo fue un nivel CRL? Pues cuando ya pueda O sea, cuando ya el canal Pueda ir solo Pero es que ahora tengo que andar pendiente Por lo menos hoy Voy a andar toda la tarde pendiente Porque quiero hacer un servidor de Discord para ustedes Llevo Todo el día ayer pendiente de eso Y quiero Ayer estuve como unas 5 horas preparando todo O sea, llevo mucho proceso Así que ya van a ver gente ¿Vale? Ganó Leech por Ganó ¿Puedes comer así si eres venezolano? Puto, eh Ya que se deje ganar, claro Bueno, ganó por daño, ¿no? No sé H-C-T-A-G-U Activo con un servidor de Discord Claro, claro ¿A quién en el chat le gustaría Se unirían al servidor de Discord? Una pregunta ¿Quiénes se unirían? El servidor va a estar cool Va a estar O sea, va a estar Pedro, Leech en el servidor Y ahí voy a hacer yo todas las llamadas Y capaz me meten llamadas con ustedes Después de cada directo o algo así Leech anda quejándose Si no se dio nada Dale, dale, dale Vamos a ver a la Pocati Pero Sí, mi internet es rápido Por suerte La Pocati no está jugando La Pocati La Pocati Yo creo que ya no se puede Espequear el torneo mundial Antes se podía Creo que ya no Creo que ya no se puede Espequear, gente Bueno, hasta aquí dejamos El directo de hoy Espero que les haya Encantado, hermanos Y bueno Yo jugué un poquitico Ahí mal y tal Pero la última partida La jugué Pues decente Así que bueno, gente Espero que les hayan pasado bien Se les quiere mucho Nos vemos En La Próxima Emisión Que capaz sea mañana No sé Así que Chau Chau, 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 chau Chau Chau